5. Expiación. El regreso de Taziano y de la hija a León se realizó en una mañana radiante de luz. Informado por el suegro, cuya presencia soportó con dificultad, de que los médicos habían recomendado el retorno de Lucila, con urgencia, al clima provinciano, resolvió retomar sin tardanza el camino al hogar. La vuelta, con todo, se demoró, en razón de los vientos contrarios que engrosaban el Mediterráneo. Nuestros viajantes se entristecieron con la demora, estaban ansiosos por la recuperación de la paz en el campo. El patricio se sentía más tranquilo, acerca de la hija enferma. Si la esposa deliberara efectuar el viaje, por consejo de los facultativos, semejante medida era buena señal de que la enferma no estaría en condiciones tan precarias como se suponía. Cierto, Lucila se restablecería tranquilamente en la Villa Beturio. La familia no sufriría golpes de mayor importancia. Por ese motivo, se dejaba llevar por un deseo único, volver a ver al viejo filósofo y a la hija, cuyos afectos eran bendecidos estímulos para levantarle las fuerzas para vivir. Él y Blandina pasaban largas horas conversando sobre música o proyectando excursiones campestres, en la expectativa del largo y venturoso abrazo de la vuelta. Mientras tanto, una dolorosa decepción les aguardaba. Realmente, encontraron a Lucila fuerte y restablecida, en la entusiasta preparación del casamiento con el tío, pero aterrados, padre e hija recibieron las funestas noticias de la ciudad. El afinador y la hija habían sufrido la persecución considerada legal. El enviado imperial promovió minuciosas investigaciones y los nazarenos habían experimentado los rigores de la ley. Muchos se mantenían ocultos, otros habían sido muertos. Taciano, abatido, escuchaba los apresurados informes de los domésticos. Algunas horas después de la llegada a la villa, Elena provocó un encuentro más íntimo con el esposo, acribillándolo de preguntas acerca de la salud paterna y explicando las razones que la hicieron ausentarse, precipitadamente, de Roma. Lo esperaba ansiosa, cuando el médico de confianza le aconsejó el retorno inmediato al clima galés. Lucila, frágil, parecía una flora extinguirse. No vaciló, envolver, sin demora. El marido escuchaba absorto, mostrándose mentalmente en otra parte. La hija de Beturio conocía los motivos de semejante distracción. Dejó a Blandina, en los aposentos particulares, enfadada y lacrimosa y, por la actitud de la hija, no podía ignorar que el esposo, por dentro, en aquel instante, era un hombre espiritualmente trastornado. Lo miró con más atención, y habló, en un tono de voz en que se mezclaban las vibraciones de amargura y de atrevimiento. Taciano, no puedo callar la sublevación justa que me asoma al espíritu, frente al desencanto a que nos sometes en casa. Esperaba, sinceramente, tu regreso, no sólo en la condición de mujer que aguarda al compañero, sino también en la posición de madre, afligida por el reencuentro con la hija distante. Con todo, la ausencia de cristianos humillados, que sufrieron simplemente el ajuste necesario con las leyes, te compele a terrible máscara de sorpresa y de dolor, con el agravante de haber permitido la fascinación de Blandina por los sortilegios de esos hechiceros. Tenemos a nuestra hija enferma y perjudicada por negligencia de tu parte. De nada me valió tan grande sacrificio por la primogénita, cuando relegaste a nuestra hija más joven a supersticiones y desvaríos, porque no creo que esté Blandina exenta de la locura Galilea. Aún si estuviésemos frente a personas respetables. Elena. Atajó el compañero, visiblemente contrariado, guarda cautela con tus referencias. Basilio y la hija eran nuestros amigos preferidos. Adoptaban el cristianismo por norma de fe, jamás se referían a eso en nuestras conversaciones. Nuestra comunión fue siempre la más digna. No me lo parece consideró la esposa, irónica, tu reacción dice bien tus sentimientos. Al regresar, fui bien informada de que la hija del Liberto de Carpo guardaba la intención de sustituirme. Dominado por semejante mujer cualquier hombre descuidado, naturalmente, nada ve. Es una calumnia. Clamó Tassiano empezando a exasperarse. Libia era casada y no sería capaz de deshacer el compromiso asumido. El patricio quiso echarle a la cara cuanto sabía, por experiencia propia, del procedimiento de ella misma, en la estrecha unión con Teódulo, con todo, juzgó prudente callarse. Finalizada una corta pausa, continuó. También ahora, en Roma, un ligero entendimiento con Claudio Licio, a cuya amistad recomendé al marido, supo de su viudez. No te dolerá el corazón femenino la desventura de una pobre e indefensa mujer. Ah. Entonces era casada. Sí, llegué a abrazar al esposo, Marcelo Belusiano, que deseaba intentar la vida en Roma, donde apareció muerto en las aguas del Tibre. Esperaba volver a ver a nuestra amiga para transmitirle la noticia, entre tanto. Elena palideció de súbito, comprendiendo que el seductor de Lucila había mentido hasta el fin. Comenzó a reflexionar en la trama oscura de los destinos de su grupo familiar, pero interesada en la recuperación de la propia tranquilidad, trató de olvidar todo, adoptó la expresión de bella máscara fisonómica y, fingiendo la dignidad herida, exclamó. Querido, conversemos, sin irritarnos. De cierto, no me cabía ver nuestra casa invadida por extraña influencia, sin reaccionar de algún modo, todavía, todo hice para no desmerecer tu confianza, tratándose de amigos de tu círculo personal. El viejo afinador y la hija fueron presos en una reunión clandestina del culto prohibido, en la casa miserable de un anciano. Reconocidamente loco, que se llamaba Lucano Vestino. Ignacio Valeriano y la esposa, ahora ausentes, son romanos de excelente linaje. Viajaron para acá, en mi compañía. Tenemos, por eso, fuertes lazos afectivos. Comprendiendo la peligrosa situación de los detenidos, y sin olvidarme de que la joven ejerciera el ministerio de preceptora de nuestra hija, de conformidad con las recomendaciones de Teódulo imploré el indulto de las autoridades para ambos. El legado de Augusto, entre tanto, dijo en nuestra casa que Basilio fue tan singularmente audaz en insultar nuestras tradiciones y nuestras leyes que muy a disgusto, se vio obligado a llevarlo a los caballetes de suplicio, en los cuales, según supimos, murió de fuerte susto, pues no llegó a ser castigado. Continué trabajando por la liberación de la joven, pero vi frustrados todos mis intentos, porque el representante de César, de acuerdo con la voz pública, se apasionó por ella, separándola de las demás mujeres encarceladas. Libia, por las informaciones que obtuve, pasó a vivir en un gabinete aislado, donde Valeriano la veía diariamente. Celosa, Clímené, la esposa de Ignacio. Lo que nos costa, mandó aplicarles un veneno en los ojos, por intermedio de una criada, de nombre Sinesia, todavía, la prisionera, no se sabe cómo y auxiliada no se sabe por quién, consiguió evadirse poco después, valiéndose de las sombras de la noche. No pude saber si la pobrecita se ausentó ilesa o si los ojos de ella fueron víctima de la perversidad de Clímené. Busqué a la única persona capaz de aclararnos con seguridad, la servidora Sinesia, con todo, Ignacio Valeriano, cuando tuvo conocimiento de la fuga, fue acometido de una extraña demencia. Gritaba por la mujer amada, con voz estentórica, y, después de bárbaramente golpear a la criada, intentando arrancarle alguna confesión, determinó fuese ella maniatada para interrogarla en el día siguiente, pero al amanecer, el cadáver de la infeliz fue encontrado en la prisión, rígido y frío. Sinesia fue asesinada por alguien que supo ocultarse en las telas de impenetrable misterio. — ¡Qué doloroso es todo eso! — deploró Taciano, con la mirada nublada. Elena percibió la diferencia que se realizó en él y prosiguió, con mayor inflexión de cariño. Sabiendo por anticipado cómo te afligirían los deplorables sucesos, determiné providencias para que la casita de Basilio fuese guardada a caballero de cualquier irreverencia de las autoridades. Espero puedas encontrar la residencia humilde en las mismas condiciones en que el viejo la dejó. Todo sin cambio. Y, ante el compañero postrado por el dolor, completó la mentirosa versión de los hechos, adjuntando. Todavía, no me preocupé con ese aspecto de la situación. Convencida de que llegarías de un momento para otro, encargué a Teódulo visitar el puerto de Masilia, con la esperanza de recoger algún informe sobre un posible embarque de la joven hacia algún lugar. Taciano, angustiado, pronunció breves palabras de reconocimiento. La supuesta beneficencia de la esposa, de alguna suerte, la redimía ante sus ojos. Al atardecer, se encaminó hacia el sencillo domicilio. A solas, en la habitación estrecha, dio curso a la emoción que le fluía del alma. Contempló el arpa, ahora muda, se sentó en la poltrona que le era familiar y, sin que nadie lo viera, cedió al llanto convulsivo. Se acordaba de Basilio, encanecido y confiado, veía a Libia en el pensamiento, recapitulando la noche de las despedidas, y no sabía si lloraba de amor o de compasión. Tan baleante, se dirigió al pequeño gabinete donde el viejo se entregaba a estudios habituales y, después de examinar algunos trechos de lectura, encontró anotaciones evangélicas del afinador, que denunciaban las predilecciones religiosas. Algunas notas autobiográficas se enfilaban esclarecedoras. Basilio no era cristiano desde hacía mucho. En Chipre, se dedicaba al culto a Serapis curador. Solamente en Masilia, meses antes de la transferencia para León, es que conociera el Evangelio aficionándose a Jesús. Recetas e instrucciones a los enfermos, del tiempo en que veneraba al antiguo dios egipcio, entonces transformado en compañero de Esculapio resaltaban las preciosas anotaciones alusivas al Nuevo Testamento. Poesías de adoración a las antiguas divinidades y anotaciones apostólicas del cristianismo naciente yacían coleccionadas, revelándole el camino espiritual. Por último, se detuvo Taciano, admirando un curioso trabajo de Basilio, titulado, De Serapis a Cristo, que le marcaba la definitiva transición. El yerno de Beturio examinó el documento con un respeto que jamás consagrara a cualquier asunto unido a la personalidad del Mesías Galileo. Enseguida, se sumió en pesadas meditaciones. ¿Por qué se veía, así, perseguido por Cristo en todas partes? Recordó el primer contacto con el Padre, arrebatado por el martirio, en supremo testimonio de fe. Recordó la lejana fiesta de la Villa Beturio donde el pequeño Silvano perdió la vida. Rememoró el sacrificio de Rufo, el esclavo decidido y fiel al propio ideal, y en lágrimas reflexionó en los últimos días de su madre, aislada en el ambiente doméstico. Las reminiscencias del ahorcamiento de Subrio pasaron nítidas por su imaginación. Entretanto, continuaba odiando los principios nazarenos. No podía concebir una tierra donde los señores se nivelasen con los esclavos, rechazaba la teoría del perdón irrevocable, jamás concordaría con la solidaridad entre patricios y plebeyos. Los dioses antiguos, las epopeyas romanas, las conquistas de los emperadores y las palabras de los filósofos que habían construido el derecho, en la República y en el Imperio, le dominaban el corazón con demasiado vigor para que pudiese desprenderse, fácilmente, del mundo moral en que basaba la propia razón de ser, desde la lejana infancia. Fue consagrado a Cibeles y traía en el pecho el sello ardiente de la fe que orientaba a sus antepasados y, en esa confianza, pretendía morir. ¿De qué manera comparar a Apolo, el benefactor triunfante de la naturaleza, con Jesús, un triste hombre judío, crucificado entre malhechores? ¿Por qué separarse del culto de la leería y de la abundancia para someterse a los siniestros banquetes de sangre en los circos? ¿Por qué razón Basilio y Libia se habían adherido al movimiento que se le figuraba una detestable ideología de espíritus infernales? Con todo, los amaba, aunque fueran cristianos. En el antiguo Liberto encontrara la vida emocional del alma paterna y en la joven pudiera sorprender un corazón afín, capaz de hacerle feliz, en la condición de compañera y hermana. Acariciado por el viento frío del crepúsculo, se demoró el patricio, en una de las ventanas, meditando, meditando. Era casi bien entrada la noche, cuando se disponía al regreso, que Blandina le salió al encuentro. La inquieta niña lo buscaba, afligida, por todos los rincones de la hacienda, y al abrazarlo fue acometida por un largo proceso de llanto. El genitor, Taciturno, volvió al hogar, reconduciéndola en llanto. Al día siguiente entró en entendimiento con el propietario de la barraca, que el afinador alquilara por tiempo indefinido. Taciano se proponía conservarla para el culto de los propios recuerdos. Volvería a encontrar a Libia. Pensó entrevistarse con el legado de Augusto, pero Ignacio Valeriano, después de una ligera permanencia en Aquitania, volvió a la sede del imperio. Después de adquirir el nido sencillo donde Basilio se estacionara por tiempo tan corto, diariamente pasaba allí el tiempo que le sobraba de las acostumbradas tareas, casi siempre seguido de Blandina, que no olvidaba a los ausentes. Las manos infantiles, minúsculas y frágiles, tocaban el instrumento, buscando imitar a la amiga que partió, demandando rumbo incierto, aplaudida por el padre, que se distraía, reparando en ella la diligencia. Por más que le prohibiese la madrecita tales paseos, más se empeñaba en burlar la vigilancia de los siervos, con el fin de reunirse con el genitor en sus aisladas reflexiones. La amistad por el filósofo y por la preceptora desterrada era cada vez más intensa y más viva en su imaginación de niña. Muchas veces preguntaba al padre si Libia había sido robada en algún asalto de Plutón y, en otras ocasiones, afirmaba, cerrando los ojos, que el abuelo Basilio se hallaba sonriente a su lado, abrazándola. Cierta noche en que Taziano se demoró en la choza, más de lo habitual, Blandina, en la puerta, contemplaba el firmamento estrellado, cuando, inesperadamente, lanzó una exclamación de alegría, gritando espantada. Abuelo. Abuelo Basilio, papá. Vea. Está llegando. Hizo el gesto de quien abrazaba a algún ser querido y acrecentó, entusiasmada. Padrecito, el abuelo está a su lado. A su lado. Taziano nada veía, pero la expresión felicísima de la hija le calaba hondo en el corazón. Recordó antiguas historias en la que los muertos tornaban a la convivencia con los vivos y, emocionándose con las palabras de la hijita, admitió que la sombra del amigo apareciese allí, realmente. Tuvo la impresión de que el amado compañero allí se mantenía invisible, como si recibiese el hálito caliente sobre el rostro. Con los ojos brillantes, animados por la llama de inexpresables sentimientos, hermanos, recomendó a la menuda interlocutora. Blandina, si ves realmente al abuelo, ¿por qué no sabemos por él cuándo encontraremos a Libia? La pequeña obedeció y, con la naturalidad de quien se dirigía al anciano resucitado, inquirió. Abuelo no está oyendo la pregunta de papá. Segundos de pesada expectación se hicieron en el silencioso recinto. ¿Qué respondió él, hija mía? Blandina fijó en el genitor la mirada tierna y confiada e informó. El abuelo respondió que estaremos todos juntos, cuando escuchemos el himno a las estrellas, otra vez. Tassiano sintió que una indefinible angustia le absorbía la voz y el corazón. En silencio, tomó la mano de la pequeña para volver a la casa, donde, aislado en su gabinete particular, se entregó en obcecantes y aflictivos pensamientos. La existencia en León prosiguió expectante, rutinaria y monótona. En la primavera del año 256, entre tanto, la villa Beturio se engalanó para el casamiento de Galva y Lucila, con la imponencia característica de las familias abastecidas de la época. El novio, no obstante prematuramente envejecido, y la joven compañera, bella y fútil, parecían irradiar optimismo y ventura. Opilio, aunque torpe y fatigado, premiando a la visita del yerno, acompañó al hijo para la ceremonia de los esponsales. El retorno de él, después de tantos años, trajo gran interés en la capital de la Galia lugdunense. El suntuoso palacio rural se convirtió, de nuevo, en centro importante de intrigas políticas, a través de veladas fulgurantes y alegres. Cada vez más próspero en los negocios materiales, el viejo instituiría gran dádivas para la pobreza, en homenaje al matrimonio de la primera nieta. Fiestas expresivas fueron organizadas, por varios días, destacándose la gran ceremonia, en los jardines de la hacienda, llevada a efecto con imponente esplendor. El encanecido suegro se desdoblaba en gentilezas por hacerse amable con el hijastro, pero al contrario de lo que sucedía con Helena, imperturbable y feliz con la realización del sueño que le atormentaba la ambición materna, Taziano no sabía cómo esconder la preocupación y la tristeza que le amargaban el espíritu. Blandina adelgazaba sin motivo justificado. Poseída de una incomprensible melancolía, la pequeña, muchas veces, pasaba horas y horas, en la cámara de reposo, para pensar y pensar. No valían consejos, ni pareceres médicos. Pálida, acalorada, daba la idea de vivir, mentalmente, a enorme distancia de sí misma. Compareció a las solemnidades de los esponsales, agarrada al brazo paterno, a pesar de la desaprobación de Helena que, ante el retoño osudo y descolorido, no tenía coraje para forzar determinaciones. Percibiendo la debilidad orgánica y tal vez para ser agradable a los hijos, el abuelo Beturio, en cuanto los invitados se ausentaron en dirección a la capital del imperio, propuso el cambio temporal de la familia para Bahías, en el Golfo Maravilloso de Nípalas, donde poseía una confortable residencia de recreo. El sur de Italia realizaba milagros y la armonía del clima restauraría las fuerzas de la enfermita. Las excursiones por las playas próximas y las visitas periódicas que podrían efectuar a la isla de Capri seguro le renovarían los colores. Dejarían la villa bajo la responsabilidad de Teodoro, una vez que él también seguiría al yerno y a la hija. Se sentía cansado del torbellino ciudadano. Tenía sed de la naturaleza. Entusiasmado, pidió que el viaje no sufriese demoras. Estaba convencido de que la salud de la nietecita reclamaba providencias inmediatas. En razón de eso, nada surgió que aplazase la realización. Una elegante galera en breve tiempo conducía a la familia hacia la estación indicada, uno de los más concurridos centros termales de la época en Italia. El viaje transcurría con calma. Taziano y la hijita se regocijaban, por todas partes, con los paisajes sublimes de la naturaleza, pero Elena, invariablemente pródiga en complicaciones e inutilidades, se rodeaba de todo un séquito de camareras, costureras, cantantes y bailarines que le ahuyentasen los socios. Aseveraba que la belleza de la costa neapolitana no era otra cosa que molesta quietud y, entregándose al sacrificio para satisfacer los caprichos del padre y las necesidades de la hija, proyectaba festividades y aventuras, con las que transcurriese el tiempo. En Valdeanacleta, ahora con los cabellos blancos y visiblemente fatigada, buscaba inducirla al descanso. La matrona cuyos encantos juveniles fueron siempre conservados con elixires y ungüentos, reía, burlona. Aseguraba que los dioses mantenían, inalterables, la salud y la alegría de cuantos se dispusiesen a cultivar el optimismo y el dominio. La vida repetía, comúnmente era propiedad de los más fuertes. La felicidad consagraba a aquellos que pisasen a los débiles y a los ignorantes bajo los pies. Los viajantes y la comitiva llegaron al Golfo Espléndido, sin novedades dignas de mención. El domicilio de Beturio, en Bahías, admirablemente cuidado por manos amigas, era un palacete en miniatura, que en redaderas floridas lo ocultaban frente al mar. Allí, el alma y el cuerpo obtendrían sorprendentes recursos de recuperación. El espectáculo de las aguas azules, asilando numerosos barcos de pescadores en melodiosas cantinelas, que el viento susurrante y dulce esparcía por los alrededores, era un milagroso refrigerio. Mientras Tassiano providenciaba el reajuste de dos pequeñas y confortables embarcaciones para el contacto más íntimo con la naturaleza, Elena determinaba medidas para que los vehículos de la residencia fuesen debidamente renovados, a fin de entregarse a los viejos hábitos de vida social intensiva. Para el yerno de Opilio y para Blandina se transformaron las excursiones en una cadena de encantamientos. En la isla de Capri, se demoraban largas horas, junto al soberbio e impresionante palacio de Tiberio, Villa Yovis, que el tiempo deterioraba, impiadoso, multiplicando adorables paseos por las grutas, por las cimas de Anacapri o por las otras bellas villas construidas en tiempos del famoso emperador. Embelesados, visitaron todas las poblaciones que rodeaban el golfo, conociendo sus costumbres y asociándose a la vida sencilla. Otras veces, rodeando el Cabo Miseno, deambulaban por la costa, admirando las puestas del sol, poniente en el seno zafarino de las aguas o los centelleos plateados del resplandor de la luna, en las playas acariciadas por las adornadas ondulaciones de la espuma. Cierto día, contrariados por el fuerte viento, abordaron playa diferente. El caserío de Nípala se levantaba ante ellos. Aunque el firmamento se mostraba calmo y sin nubes, Tassiano creyó prudente desembarcar. El crepúsculo no tardaría. Él y Blandina podrían ejercitar resistencia en un paseo más largo. El siervo que los acompañaba se encargó de llevar la embarcación al lugar que les era familiar, luego que el viento amainase y, padre e hija, contentos, pasaron a visitar mercados y plazas, monumentos y jardines. La satisfacción a cada instante les retrasaba el paseo. Alquilarían, por eso, un vehículo para la vuelta. Parando aquí y allá, cuando el sol ya se había sumergido en el poniente, en un diluvio de rayos de oro, se encontraron de frente con la panadería de Agripa. El olor agradable que venía del horno los cogió en el pasaje y, solicitado por Blandina, Tassiano concordó en entrar en el establecimiento. Golosinas variadas estaban expuestas en gran cantidad. Y, cuando Agripa atendía cortes, a los dos excursionistas, éstos oyeron una dulce voz de niño que, no lejos, cortaba el silencio vespertino, cantando al son de un arpa irreprensible. Estrellas nidos de la vida, entre los espacios profundos. Nuevos lares, nuevos mundos, velados por un tenue velo. Lo ores a vuestra gloria. Nacida en la eternidad. Sois jardines de la inmensidad. Suspendidos en el azul del cielo. Nos decís que todo es bello. Nos decís que todo es santo. Incluso aunque cuando hay llanto. en el sueño que nos conduce. Proclamé la tierra extraña. Dominada de tristeza. Que en todo reina la belleza. Vestida de amor y luces. Cuando la noche sea más fría. Por el dolor que nos procura. Rompí la cadena oscura. Que nos prende el corazón. Encendiendo la madrugada. En el campo de nuevo día. Donde la aventura irradia. Eterna resurrección. Dí consuelo al peregrino. Que sigue a la merced de la suerte. Sin techo, sin paz, sin norte. Torturado, sufriente. Templos del sol infinito. Abrir a la humanidad. La bendición de la divinidad. En las bendiciones de vuestro amor. Estrellas nidos de la vida. Entre los espacios profundos. Nuevos lares, nuevos mundos. Velados por tenuevelo. Lo ores a vuestra gloria. Nacida en la eternidad. Sois jardines de la inmensidad. Suspendidos en el azul del cielo. Taziano y la niña intercambiaron una muda mirada de intraducible asombro. El himno sufrió modificaciones, pero era el mismo. Estáticos, recordaron el crepúsculo inolvidable sobre el ródano, cuando entraron a la casa de Basilio por primera vez. ¿De quién es esa voz? Cuando el cántico terminó, el patricio, muy pálido, se dirigió a Lucio Agripa, interrogando. Amigo, por obsequio, ¿podréis informarme algo sobre la música que oímos en vuestra propiedad? El interpelado sonrió, bondadoso, y esclareció. Ilustre señor, la voz es de un niño que canta para una pobre madre que agoniza. ¿Quién es esa mujer? Indagó Taziano, con ansiedad. Es una sirvienta ciega que permanece en nuestra casa, hace tres años, y que hace meses, enfermó absorbida por la peste de larga duración. Ahora, está en el fin. De semblante marmoreo, el patricio tomó la pequeña mano de la hija y pidió acceso al lugar en donde la enferma se encontraba. Ante aquella mirada suplicante y sincera, Agripa no vaciló. Tomando la delantera, dio a los visitantes, entre cortas hileras de arboleda, hasta el pequeño y alejado cuarto en el fondo. La ventana abierta dejaba escapar las notas armoniosas del instrumento bien afinado. Taziano atravesó la puerta con el corazón precipitado. En un cuadro que jamás olvidaría, contempló a Libia, semicadavérica, escuchando, jadeante, a un niño simpático y humilde, que cantaba con aterciopelada ternura. Libia. Gritó, atónito. Libia. Libia. Repitió Blandina, ardientemente. La enferma esbozó una inexpresable sonrisa en el semblante calmo y extendió las manos, murmurando entre lágrimas. Al fin. Al fin. El patricio miró, consternado, los restos aún vivos de la mujer que él amara y a cuyo afecto se dedicara con fraternal ternura. Los ojos apagados imprimían una amarga vaguedad al rostro triste, que más se asemejaba, ahora, a una delicada máscara de marfil, moldeada por los bastos hilos negros de la cabellera que no cambió. Mientras Blandina se inclinaba cariñosa hacia el lecho, él quiso clamar la rebeldía que le lanceaba el corazón, pero una pesada nube de dolor le constreñía la garganta. Libia adivinó su angustia y, habiendo notado la presencia de Agripa, hizo una presentación que pudiese aliviar la tensión del momento. Señor Lucio exclamó, He aquí los amigos que esperé tanto tiempo. Dios no permitió que yo muriese sin abrazarlos por última vez. Quinto Celso tendrá, de ahora en adelante, nueva familia. El dueño de la casa saludó a Taziano y Blandina y, percibiendo que el grupo deseaba mayor intimidad, se retiró Cortés, prometiendo regresar con Domicia, en breve tiempo. Fue entonces que el hijo de barro comenzó a gemir, extrañamente, como si trajese una fiera oculta en el pecho, a soltar terribles rugidos. Y porque Libia le incitase a la conformación y a la serenidad, estalló con voz fuerte y lastimosa. ¿Por qué reencontrarte, así, en el terrible instante del adiós? ¡Ay de mí! Soy un reprobó bajo la férrea mano de los genios infernales. Soy como la tempestad que pasa, aullando entre ruinas. Todo me falló. ¿Por qué me prendí, de este modo, a los dioses siniestros? De la felicidad sólo encontré humeantes restos. Intenté caminar en el mundo con la admiración de mis antepasados y hacer siempre según lo que las tradiciones me enseñaron de más puro, pero todas las privaciones me aguardaban, destruyendo mis anhelos. Soy el fantasma de mí mismo. No me conozco. La muerte me rondo todos los pasos. Soy un vencido que la vida obliga a marchar entre los propios ídolos quebrados. El yerno de Beturio se interrumpió sofocado en copiosas lágrimas que le corrían por el rostro. Valiéndose del intervalo, la enferma interfirió con inflexión conmovedora. Taciano, ¿por qué alimentar la tormenta del corazón, ante la serenidad de la vida? ¿Te quejas del mundo? No sería, sin embargo, más acertado lamentarnos de nosotros mismos. ¿Cómo te rindes a la blasfemia si posees un cuerpo robusto? ¿Por qué la rebeldía, cuando las actividades de cada día pueden contar con tus brazos libres? Aprendí con Jesús que la lucha es tan importante para nuestra alma, como el cincel es precioso para el perfeccionamiento de la estatua. Antiguamente, nuestros escrúpulos en la familia. Nos compelían a guardar la fe a distancia en nuestras conversaciones más íntimas. Mi padre me recomendaba no ofenderte tus convicciones. Hoy, entre tanto, no soy más la mujer que el mundo podría hacer feliz. Soy apenas la hermana que se despide. Algunos meses antes de nuestro encuentro en las márgenes del Ródano, encontramos a Jesús en Masilia. Nuestra mente se modificó. Con él, aprendimos que el divino amor prosigue a la vida humana. Somos simples forasteros en la tierra. Nuestro verdadero hogar brilla más allá, es necesario superar con valor los percances de la existencia. En verdad, estoy ciega y no ignoro que la muerte se avecina, entre tanto, hay una luz que me esclarece por dentro el corazón. Cristo. El interlocutor, sin embargo, le cortó la frase vacilante y gritó. Siempre la sombra de ese Cristo cruzándose en mi camino. Joven aún, cuando descubrí el amor de mi padre fue para demostrarle la integral rendición al profeta judío. Cuando busqué recuperar a mi madre para el equilibrio de la inteligencia, ella no se refería a otra persona y murió suspirando por la influencia del intruso. Cuando busqué a Basilio, al volver de Roma, recordándole el afecto que me impelía al culto de la memoria paternal, el compañero a quien amé tanto se inmoló por él. Me pongo a buscarte, gasto mis mejores fuerzas en la reivindicación de tu cariño, pero, viéndote, te observo igualmente en las manos invisibles de ese extraño salvador que no consigo comprender. Oh, dioses infernales, ¿qué hicisteis de mí? Libia se puso más pálida. Blandina le cogió las manos e iba a dirigirle la palabra, con todo, la enferma, con la serenidad de quien encuentra la paz dentro de sí misma, levantó la voz y habló triste. Es inútil tu injustificable reacción. En este lecho que me sirve de cruz libertadora, volví a la convivencia con muchos afectos que me precedieron en la muerte. Mis ojos de carne fueron quemados para siempre, pero una nueva visión me enriquece la vida íntima. Veo a mi padre a nuestro lado. Me abraza con el amor de todos los días. Y te pide silencio, delante de las verdades que aún no puedas percibir. Afirma cariñosamente que perfeccionaste el cerebro en el viaje de los siglos. Entre tanto, tu corazón, aunque generoso, es una perla encerrada en una caja de bronce. El exceso de inteligencia te eclipsó la visión. Sufres, pero a la manera de un hombre demente, rechazando el remedio libertador. Tus lágrimas de rebelión espiritual acumulan densas nubes de aflicción sobre tu propia cabeza. Estás preso voluntariamente a las ilusiones que te hieren el alma. Mi padre te ruega calma y reflexión. Asegura que todos nos hallamos encadenados, a través de las existencias sucesivas. Somos verdugos y benefactores unos de los otros. Solamente las lecciones de Cristo bien vividas por nosotros conseguirán rescatarnos, eliminando las cadenas oscuras de odio y vanidad, egoísmo y desesperación en las que nos encadenamos. Compadécete de todos, de los superiores y de los inferiores, de los que te auxilian y de los que te escarnecen, de los vivos y de los muertos. No devuelvas mal por mal. Perdona siempre. Solo así harás luz en ti mismo para que puedas discernir la verdad. Mi padre me anuncia la partida próxima. Me demoraba apenas a tu espera, a fin de transferir a tus manos el último deber que la tierra me reservó. Hoy, semejante misión estará cumplida. Me siento feliz con la gracia de tu presencia, junto a Blandina, a mi lado. Ahora, es el final de la tarea. Ante la pausa que se hiciera natural, Quinto Celso, con los ojos arrasados de lágrima, abandonó el arpa, olvidó a las visitas y se abrazó al agonizante. Aquellas frases de despedida le traían a la memoria el cuadro final de la madrecita que se fuera. Amedrentado, comenzó a sollozar su dolor. Mientras la enferma lo consolaba, con palabras de ternura, Taciano concluyó en sí mismo que tal vez Livia hubiese enloquecido por el sufrimiento. No le correspondía armar, en aquel instante, una discusión religiosa que redundaría en prejuicio general. Cualquier alteración acerca de Cristo, no restituiría la mínima parcela de equilibrio orgánico a la criatura amada que el destino estrangulara. Se reconoció en error. Le tocó la frente inundada de pastoso sudor y le rogó perdón. Livia, sonriente, preguntó por el progreso artístico de Blandina, pidiendo a ésta tocase una de las viejas músicas de la casita de León. La niña la atendió prontamente. La melodía se irradió como bendecido calmante en el cuarto estrecho. Lágrimas tranquilas rodaron por el rostro macilento de la enferma que, siguiendo la música evocada, tanteó el rostro mojado de Celso, entregándolo al amigo, con humildad y confianza. Taciano, este es el hijo de mi corazón que lego a tus cuidados. Se llama Quinto Celso. Fue mi salvador en la Trinacria. Por allá cantamos juntos en la vía pública. Es un valiente. Si la vida me hubiese confiado un hijo, estimaría fuese así como Celso, amigo, dedicado, trabajador. Estoy segura de que será un hijo valioso en tu camino, como será para Blandina un abnegado hermano. El rapaz miró para Taciano de extraña manera, y el Patricio, magnetizado, se esforzó por recordar dónde vio esos ojos en el calidoscopio de sus recuerdos. No era aquella mirada paterna que le observaba en otro tiempo. ¿De dónde provenía aquel niño que, sobre todo, aún traía consigo el nombre del apóstol que le diera el ser? El pequeño, a su vez, como si fuera íntimamente movido por un automático impulso, se desprendió de Libia y se le tiró a los brazos. Taciano, sorprendido recibió contento aquel gesto de espontánea ternura. Celso se le figuraba un pajarillo arrojándosele en el pecho. Escuchaba su corazón, latiendo asustado. El niño, sin embargo, no se contentó con el abrazo de amor. Le besó la cabeza, donde los hilos grisáceos comenzaban a surgir y le acarició la frente, alisándole los cabellos. El hijo de Quinto Barro experimentó una inexplicable emotividad constriñéndole las fibras más íntimas. Intentó conversar con el pequeño, entre tanto, no sabía sino abrazarlo sin palabras. Fue entonces que Libia, con frases entrecortadas, describió para Taciano y Blandín a la lucha que les desmoronara la paz doméstica. Elena nunca pudo recibirlos, en casa, a pesar de la insistencia de Basilio, y la cobranza de la deuda de los carpos, a través de la familia Beturio, le desorientara al padre adoptivo. Se trasladaron para la residencia de Lucano Vestino, por imperiosa necesidad y, después de relacionar los lances amargos de las persecuciones, se refirió a las dificultades de la cárcel, a la repentina ceguera, y, por último a la fuga, seguida del viaje para Sicilia, en compañía de Ódulo, cuyas promesas no se habían cumplido. El amigo la escuchó con indecible espanto y rebeldía. Los dolorosos sufrimientos de la joven en León y en la Trinacria le dilaceraban el alma. Vislumbró la oscura trama en que le erigió el sacrificio. Le afirmó ignorar lo que le pasara. Nunca estuvo en la isla. Efectuó regular viaje a Roma, conforme al programa establecido, y volvió sin alteración. Elena, con todo, debía conocer los acontecimientos. Mandaría buscarla. Extremadamente perturbado, miró hacia la calle, y, aunque la noche hubiese caído integralmente, mandó un portador a la villa distante, rogando a la esposa y a la gobernanta viniesen a estar con él y Blandina en la casa de Agripa, alegando urgentes motivos de salud. Exigiría el pronunciamiento de la mujer, ante la pobre criatura que yacía casi muerta. Transcurrido algún tiempo, Elena y Anacleta llegaban en carro ligero y gallardo. Recibidas por Tassiano, éste habló, nerviosamente, después de las preguntas que le fueron realizadas. Entremos. ¿Es un caso de muerte próxima? Blandina. Interrogó la matrona, afligida. No, no. Sigamos. En breves instantes, el grupo entró en el estrecho recinto. Tassiano señaló a la agonizante, cuyos ojos muertos vagaban sin expresión dentro de las órbitas, y la interpeló emocionado. Elena, reconoces a la enferma. La señora se estremeció y, porque esbozase un gesto silencioso de negativa, el marido acentuó. Esta es Livia, la infortunada hija de Basilio. En ese instante, Lucio Agripa y la mujer, que se mantenían atentos y silenciosos en el cuarto, entraron en el interior doméstico, recogiendo a los niños para el necesario reposo. Solamente aquellas cuatro almas, presas al tremendo destino que les era común, permanecieron frente a frente, como si estuviesen convocadas por fuerzas invisibles a supremas decisiones. Elena y Anacleta parecían galvanizadas en la contemplación de aquel semblante animado por intensa vida interior. La arpista ciega, en las proximidades de la muerte, mostraba las líneas fisonómicas de Emiliano Secundino, el amor que el tiempo no apagó en el corazón de la hija de Beturio. Livia habló Taciano, compasivamente te presento a mi esposa y a nuestra amiga Anacleta. El rostro de la infeliz se iluminó de profunda alegría. «Agradezco a Dios esta hora», exclamó en voz muy baja, con humildad, «yo siempre desee pedir a las señoras me disculpasen la mala impresión que les causaba». Muchas veces, desee aproximarme para decirles de mi respeto y amistad, entre tanto, las circunstancias no me favorecieron. Aquella voz calaba en el espíritu de Elena con extraña resonancia. ¿Por qué no se interesó por un conocimiento más íntimo de aquella mujer? Se le alteró inexplicablemente el modo de ser. Reminiscencias de oscuro cuadro de su vida le emergían en colores vivos, de lo recóndito de la memoria. Tuvo la impresión de que Emiliano se hallaba allí, en espíritu, para despertarla a la realidad terrible. Olvidó la presencia de Taciano, se despreocupó de cualquier conveniencia de orden personal y, con fisonomía angustiada, pregunto. ¿Dónde naciste? En Chipre, señora. ¿Quién fue tu madre en el mundo? La agonizante sonrió con esfuerzo y esclareció. No tuve la felicidad de conocer a mi madre. Fui recogida por mi viejo padre adoptivo en un matorral. ¿Y disculparías a aquella que te dio la vida si algún día la encontrases? ¿Cómo no? Siempre rendí cariñoso culto al corazón materno, en mis oraciones de cada día. La matrona, pálida, trémula de terror, ante la cara desnuda de la realidad, continuó indagando. ¿Y si tu madre te robase el esposo, el padre y la propia salud imponiéndote el escarnio público? Aún así, confirmó Livia, sin vacilar no sería para mí diferente. ¿Quién de nosotros, en este mundo, podría juzgar con seguridad? Mi madre, aunque me quisiese con todo su amor, tal vez fuese obligada a herirme, por mi propio bien. Creo que, con todo. Debemos rendir gracias a Dios. Ante la espantada mudez de Elena, Anacleta avanzó hacia la agonizante con fervoroso interés. La genitora no te dejó ningún recuerdo. Inquirió la gobernanta con ansiosa expectativa. Livia reflexionó algunos momentos, como quien buscase fuerzas para conversar, y habló confirmando. Pienso que mi madre, tenía la intención de encontrarme, porque me dejó en los encajes de la cuna un camafeo que mi padre me enseño a tener sobre el corazón. Anacleta, frente de Tassiano estupefacto, le revisó el tórax y le retiró de la joya de marfil, donde brillaba la imagen de Cibeles primorosamente esculpida, y de la cual Elena jamás se separaba en los paseos con Secundino. En la hija de Beturio se acentuaba más la palidez. Descubrió a la propia hija, sobre quien hiciera pesar la maza de su frenética persecución. Aquella era la flor reseca de sus primeros sueños. Escuchó, de nuevo, en la milagrosa acústica de la memoria, las palabras que el hombre inolvidable de sus ideales femeninos le hablara. Por primera vez. Habían proyectado, él y ella, para el vástago de sus esperanzas el más bello destino. ¿Por qué se había cambiado en infierno el paraíso imaginado? Inmovilizada por el pavor, ojos espantados, notó que las reminiscencias le materializaban el pretérito en el fondo de la propia alma. Las paredes del cuarto desaparecieron a sus ojos. Se vio nuevamente joven, en el torbellino de banalidades en que el amor de Emiliano le despertó el corazón. Se le oscureció el cerebro. ¿Dónde estaba? Reparó que, en medio de las sombras que la acercaban, un hombre caminaba a su encuentro. Era él, secundino, como en la antigua visión de Orosio y como en el sueño que la visitó en la isla de Chipre, envuelto aún con las vestimentas militares y con la diestra sobre el pecho ensangrentado, llamándola gritando. —¡Helena! ¡Helena! ¿Qué hiciste de la hija que te di? Le torturaban el alma estas palabras, infinitamente repetidas por los monstruos del remordimiento en el profundo abismo que se abría bajo sus pies. Recordó que la hija abandonada se encontraba allí al alcance de sus manos, entre tanto, por más que extendiese sus brazos, no conseguía encontrarla en las tinieblas que se adensaron a su alrededor. Solamente el rostro de Emiliano crecía, descomunal, ante su visión espavorida y sólo la inquietante interrogación de él alcanzaba sus oídos. —¡Helena! ¡Helena! ¿Qué hiciste de la hija que te di? Ante de Taziano y Anacleta, fulminados por el asombro, la matrona, con la espantosa mirada de los locos, lazó una horrible carcajada, giró sobre los talones y corrió para la vía pública. Tomó las riendas del vehículo que la trajera y partió, disparada, de regreso a la villa distante. El marido de Elena solicitó la asistencia de Agripa, en favor de la enferma, y aislándose con la gobernanta, en un trecho del jardín, de ella escuchó, por más de dos horas, sombrías confidencias, en torno del pasado y del presente. Taziano, trastornado, parecía ebrio de ira. Cuando Anacleta terminó las amargas revelaciones, el interlocutor, compenetrado así de toda la cruel verdad, cerró los puños y gritó con voz estentórica. —¡Helena es indigna de respirar entre los mortales! Será estrangulada por mis propias manos. Descenderá, hoy mismo, para las horrendas regiones tártaras, donde curtirá bien merecidas penas. Taziano. Taziano. Sollozaba la vieja amiga, impidiéndole los movimientos, espera. Espera. El tiempo ayuda a la reflexión. El patricio procuraba desligarse, cuando Lucio Agripa, con expresión fatigada, se acercó a ellos y le notificó. Amigos míos, nuestra enferma descansó al fin. Herido doblemente en el corazón, el padre de Blandina corrió al cuarto simple y contempló el rostro de Libia, macerado y lívido, bajo el halo de la muerte. Una angelical serenidad se estampara en la cara de ella. Una sonrisa misteriosa, que nadie sabría definir como siendo de alegría o de conformidad, se le fijó en los labios como último mensaje de su corta vida para los que quedaban. El compañero que tanto la amó se inclinó sobre el cadáver, llorando por algunos momentos, entre tanto, como si fuese súbitamente erguido por una fuerza extraña, comenzó a gritar con dolor salvaje y a maldecir. Convenientemente amparado por Lucio, a este rogó auxilio. Precisaba de urgente acceso al hogar. En breves minutos, una carreta de servicio lo transportaba, de regreso a casa, en compañía de Anacleta. No habían intercambiado palabra en todo el camino. Claros matutinos comenzaban a surgir en el hermoso crepúsculo. Seguido por la gobernanta, preocupada en evitar cualquier actitud de violencia, el patricio llamó a la mujer con voz propia de un alineado mental. Elena, sin embargo, se hallaba como de costumbre en su cámara de reposo. Tras algunos instantes de ansiosa búsqueda, al final fue sorprendida en un charco de sangre, en los baños de la casa. La desventurada matrona, trastornada por los cuadros de conciencia culpable, se cortó las venas con sus propias manos. Anacleta irrumpió en ruidosas exclamaciones. Todos los siervos acudieron presurosos para el socorro que no tenía razón de ser. Fue entonces que el viejo opilio, trémulo y afligido, se aproximó y, deparando con la hija muerta que siempre dominara su corazón, quiso gritar mas no lo consiguió. El pecho se le figuraba oprimido y el cerebro estalló, a la manera de un arpa cuyas cuerdas reventasen, y el anciano cayó desamparado, en el piso de mármol, gimiendo angustiosamente. La noche trágica pasó como huracán despiadado y aullante. Opilio Beturio, el potentado que Roma admiró por tantos años, en razón del choque, se derrumbó abatido y hemipléjico. Se le extinguió el don de la palabra. No obstante el inmenso esfuerzo para recuperarlo, no conseguía sino emitir sonidos guturales, con simiesca expresión. Transcurrieron días sobre días. Y, mientras una soberbia trirreme carreta lo conducía, bajo los cuidados de Anacleta, Camino de Hostia, Taziano y Blandina acompañados de Quinto Celso, regresaban a la Galia lugdunense, llenos de nostalgia y de dolor. El orgulloso hijo de Quinto Barro, que desde la juventud desdeñaba la plebe y que apenas se humillaba superficialmente en el culto a los dioses de las victorias imperiales, empezaba a doblar la cabeza. Abrazado a las dos criaturas que constituirían doblemente la razón de vivir, con arrugas profundas que le desfiguraban el rostro, adornado ya con los cabellos blancos que se multiplicaron aceleradamente, no sabía ahora sino indagar en silencio el horizonte distante, demorándose, mudo, a reflexionar y llorar. 6. Soledad y reajuste El otoño del año 256 comenzaba entre luchas y expectativas. En el imperio, entonces gobernado por Publio Aurelio Licinio Valeriano, elevado a la púrpura del poder por sus brillantes hechos militares, la decadencia continuaba. No obstante a las victorias sobre los godos, el emperador no conseguía detener la degradación moral desarrollándose por todas partes. En Roma la dignidad sufría olvido y subversión. En las líneas provinciales crecía la irresponsabilidad y la indisciplina. Taciano, con todo, aceleró demasiado la renovación interior para detenerse en el mundo externo. Rodeado de las cuestiones políticas y filosóficas que lo importunaban, se sentía convocado por la vida al reajuste de todas sus conquistas y valores de orden personal. Nuevamente en Lyon, donde la vida se desarrollaba con las readaptaciones necesarias, no ignoraba que en Roma no le faltarían sin sabores imprevisibles. El suicidio de Elena y la molestia del suegro, sin que él pudiese revelar a los amigos la clave de las explicaciones justas, le crearon una atmósfera de antipatía y desconfianza. Por eso, se encontraba más angustiado, más solo. Llegó a la villa con un pensamiento obcecante dominándole el cerebro, el desquite contra Teódulo. Sabría derramar sobre él toda la hiel de indignación y desprecio que le salía del alma, lo interrogaría con rigor y se vengaría sin piedad. Con todo, de regreso, vino a saber que el representante de Opilio fue llamado por Galva, con urgencia, habiendo seguido para la metrópolis, dos días antes. Seguramente, la salud de Beturio peligraba. Se sentía, sin embargo, duramente herido para salir al encuentro del suegro. Sujeto a las antiguas tradiciones de orgullo en donde plasmó la propia vida, se reconocía extranjero en el seno de la familia Beturio, que, desde la cuna le envenenaba la vida. Prefería aguardar el desprecio y la hostilidad, en el campo de servicio a que se habituara, desde la juventud. Temiendo la intromisión de Galva, mandó reformar la casita que perteneció a Basilio y la embelleció, única propiedad que tenía a su nombre, y pasó a vivir allí, en compañía de Blandina, de Celso y de un viejo matrimonio de esclavos, Servulino y Valeria, extremadamente dedicados a él. La antigua servidora era el sustentáculo eficiente para la lides doméstica y el esposo se convirtió en el profesor competente de los niños. Quinto Celso, ya iniciado por Libia, desde la niñez, en el arte de la lectura, era, a los once años, un prodigio de memoria y discernimiento. Francamente cristiano, pasaba grandes horas con Blandina contándole las historias de los mártires del Evangelio y comunicándole la fe ardiente en Jesús. La hijita de Taciano lo escuchaba, maravillada, encontrando un inmenso consuelo en aquellas conversaciones. Los sufrimientos de Libia, la desaparición de Basilio, la muerte de Helena, con las pomposas exequias de que se hiciera acompañar, la enfermedad del abuelo y las graves preocupaciones paternas le impusieron un profundo pesar psíquico. Lloraba sin motivo, padecía inexplicable insomnio y, no era raro, se demoraba en el lecho, días y días, bajo fuertes crisis del corazón descompasado. El viaje en Neapolis perdiera para ella los frutos de que pareciera revestirse. Diariamente, por la mañana, formulaba con el padre la oración habitual a Cibeles, pero, en el fondo, sentía que su pensamiento pasaba a gravitar en torno de aquel Cristo, amoroso y sabio, que se hallaba en el centro de todas las observaciones del hermano adoptivo. No ignorando la aversión del genitor por los cristianos, ella se abstenía, cuidadosamente, en presencia de él, de cualquier comentario tendiente a amargarle los principios. Poco a poco, las opiniones y los apuntes de ceso le conquistaron el alma simple y sensible para la nueva fe. El rapaz, terminados los estudios y las tareas de cada día, aún encontraba tiempo para rápidas lecturas del archivo de Basilio, que Taciano conservaba respetuosamente. De ahí que el benefactor paternal, cuando con las conversaciones de acostumbre, fuera en los paseos por el campo, fuera en las refecciones en el triclinio, se sorprendía con las observaciones del pequeño, juiciosas y sensatas, en las cuales, todavía, Quinto Celso evitaba igualmente las menores referencias al cristianismo de manera directa. Serbulino no se olvidaba de rogar a los niños el debido respeto a las convicciones del amo y, así, los dos hermanos espirituales comulgaban el mismo idealismo y las mismas esperanzas en la vida íntima, cimentando la fe que les hermanaba los corazones. Noche tras noche, los habitantes de la casita del bosque vivían dulces y benditas horas de música y alegría. Como si conociese los trazos psicológicos de Taciano, Celso adquirió maneras especiales de orientar la conversación. Cierto día, porque el patricio desilusionado se quejase de las tragedias pasionales de su tiempo, con aflicción y desánimo, el joven habló sutilmente. Pero, padre mío, el Señor no cree que el mundo está necesitado de una idea nueva. Una idea que penetre el sentimiento de la criatura, renovándole el modo de pensar. Taciano, lo miró espantado. ¿Qué entendería Celso de los problemas de la vida? Sin embargo admirado, replicó firme. No creo, hijo mío. Nuestras tradiciones y nuestras leyes son suficientes. Basta que nos adaptemos a ellas, una vez que las directrices están terminadas. No admites que las divinidades saben regir nuestras vidas. Sí, padre mío adjunto el pequeño, pensativo, el Señor tiene razón. Con todo, los dioses parecen tan lejanos. Nos dicen que Júpiter asegura el mundo en todas partes, que Ceres es la protectora de las cosechas, que Minerva dirige a los sabios, pero no cree que precisamos de alguien que, en nombre de los dioses, viniese al mundo a convivir con los hombres, viviendo sus dificultades y sus dolores. Las divinidades ayudan a las personas, de conformidad con los sacrificios que reciben en los templos. Así, la protección del cielo varía con la posición de los hombres. Hay quien pude llevar a los santuarios toros y aves, incienso y monedas, entre tanto, la mayoría de los habitantes de una ciudad es gente pobre, que apenas conoce el sacrificio y la servidumbre. El Señor cree que los esclavos son desheredados del cielo. Que los que más trabajan deben ser los menos favorecidos. El hijo de barro recibía semejantes palabras, pronunciadas con humildad y cariño, por actos de luz interior. El mismo era bien nacido, creció arropado por el prestigio del oro, con todo, las sorpresas del destino, gradualmente, lo despojaron de todos las inmunidades y privilegios. La muerte de la esposa y el desagrado de la parentela lo situaban a borde del total empobrecimiento económico. Aguardaba del cuñado y yerno el último golpe. No tardaría, tal vez, en conocer la dolorosa condición de los hombres sentenciados a la subordinación, en la subalternidad y en la sombra. En semejante curva de la caminata en la tierra, experimentaba el soplo de la adversidad a congelarle el corazón. Tendría bastante fe en los días inciertos que se avecinaban. Las observaciones del hijo adoptivo le recordaban en el alma esos cruciantes pensamientos. Empalideció, ligeramente, y consideró. Sí, sí, tus ponderaciones son apreciables, con todo, no podemos olvidar que nuestra existencia permanece estructurada sobre el cimiento de las clases. Y, recordados sabias interpretaciones de los antiguos romanos, acrecentó. La sociedad es un cuerpo del cual somos partes integrantes. La cabeza levantada sobre los hombros guarda la misión de razonar y decidir. Las manos y los pies fueron hechos para servirla. En el organismo de nuestra vida política, el patriciado representa los sentidos tales como la visión, la audición y el tacto, que auxilian al cerebro a examinar y discernir, al paso que los plebeyos constituyen los miembros encargados del trabajo y de la sumisión. No podríamos invertir el orden. El nacimiento y la posición, el nombre y la conquista son los pilares de nuestro equilibrio. El joven sonrió, con inteligencia, y obtemperó, fuertemente inspirado. Pero, el dolor en los pies no es tan desagradable como el dolor en la cabeza. Una herida en las manos no será tan incómoda como un golpe en el rostro. Estoy seguro, Padre mío, de que cada persona respira en el lugar que la naturaleza le concedió, pero todos los hombres merecen respeto, felicidad y consideración entre sí. Aceptando esa verdad, creo que si la fe pudiese operar en nosotros, por dentro, haciéndonos más amigos y más hermanos uno de los otros, a fin de que nosotros mismos comenzásemos el servicio de la bondad, sin ningún constreñimiento, la armonía del mundo sería más perfecta porque la fortuna de los felices no sería perturbada por la infortuna de los pobres, la risa de algunos no sería perjudicada por los gemidos de tantos. El viudo de Helena meditó por unos momentos y concluyó. Tus referencias son interesantes y valiosas. Innegablemente, para que alcancemos la realización a la que te refieres, precisaríamos de un gran reformador en el impero. Un hombre a la altura de todas nuestras dignidades públicas. Probablemente, un filósofo, tomando las riendas del gobierno, bajo la inspiración de la bondad y del derecho, sabría comprender nuestras necesidades comunes. Celso intercambió con Blandina una mirada de inexplicable alegría y acentuó. Pero, Papa, el Señor no cree que ese renovador ya ha venido. Taciano comprendió la velada alusión a Jesucristo, esbozó un gesto de enfado y modificó el rumbo de la conversación, todavía, en la soledad de sí mismo, reflexionaba sobre los argumentos de aquella criatura, que la devoción de Libia le había legado y que, paulatinamente, pasaba a ocupar su corazón como pequeño pero seguro orientador. Varias semanas habían transcurrido, cuando un correo de confianza de la casa de Galva trajo inquietantes noticias de Roma. Lucila se dignó a escribir sólo a su hermana, para torturar al genitor con toda la hiel de antipatía que le atravesaba el alma. Exigía que Blandina fuese a vivir a la capital del imperio, en su casa, asegurando haber perdido la confianza en el padre que no quiso evitar el deplorable suicidio de Elena. Se hallaba convencida de que ella procurara el propio fin, constreñida por el procedimiento de Taciano que, por años consecutivos, parecía rechazar su cariño. Notificaba que el abuelo, se encontraba en cama entre la enfermedad y el túmulo, resolvió vender todas sus propiedades en las Galias, para que la familia deshiciese de recuerdos amargos, comunicando también que, en breves días, el patricio alcio comunio entraría en posesión de la villa, que Teódulo no volvería más y que, por eso, le aconsejaba la mudanza para Roma, sin más tardar. Aguardaría, sin embargo, una respuesta clara, a fin de encargar a Anacleta y a otras servidoras formar el séquito necesario en el viaje. Rogaba la remesa de joyas y recuerdos maternos para su tesoro afectivo y, por último, relacionaba el interés y las ventajas de transferencia, anunciando la esperanza de que Blandina, por allá, descubriría una existencia diferente, susceptible de curarle todas las tristezas y abatimientos incomprensibles. Taciano leyó la carta, malahogando las lágrimas. Nunca podría pensar en semejante desacato. La decisión del suegro, deshaciéndose de las tierras, significaba para él el más fuerte rebaje de nivel social, entre tanto, la miseria no le dolía tanto como el ingrato concepto de la hija. Lucila no poseía la más leve razón para herirlo. Se acordó, con todo, de Quinto Barro, el genitor desvelado que todo le diera sin nada recibir y, más de una vez, pensó cuán amargo le fue el camino en el mundo. Enjugó el llanto, recompuso la fisonomía y presentó el mensaje a la hija. Blandina no ocultó la rebeldía que las noticias le imponían y respondió, de inmediato, a la hermana que no pretendía abandonar la compañía paterna, mientras viviese. El emisario de Galva volvió a la metrópolis, conduciendo la carta misiva con todos los objetos del uso particular de Elena y, desde entonces, un indecible silencio pasó en las relaciones familiares, entre Lucila y el padre. Pasados algunos días, Alcio pasó a poseer la hacienda, requisando a Serbulino y a la esposa, cuyos servicios le pertenecían por derecho de compra, y Taciano, obligado a contratar la cooperación de una asistenta doméstica, asumió, a su vez, la tarea de educador de los hijos, por cuanto no disponía de recursos materiales capaces de satisfacer todos sus deseos. El invierno llegó con severidad. Los árboles congelados, con las ramas desnudas dirigidas para lo alto, parecían espectros suplicando el calor de la vida. Meditabundo, observaba Taciano la naturaleza castigada, recordando el propio destino. El frío de la adversidad le asediaba el corazón. Si no fuesen blandina y celso, frágiles retoños de la vida reclamándole cariño, tal vez se rindiese al sufrimiento moral, hasta que la muerte lo visitase como mensajera de paz y liberación. Todavía, la ternura y la confianza con que le seguían los pasos, le reanimaban las fuerzas. Disputaría con los monstruos invisibles de la suerte la fortaleza de sí mismo, a fin de donar a las dos criaturas una vida mejor que la de él. Renunciaría a todos los placeres, para que ellos viviesen siempre libres y felices. Cuando la primavera llegó al paisaje del Ródano, encaró la necesidad de ausentarse de casa, en la conquista de mayor confort doméstico. Y por primera vez, como le había ocurrido al propio padre, en otro tiempo, percibió cuán dura se hacía la existencia para el hombre que se propusiese conseguir con dignidad el propio pan. La clase mediano pasaba de un peligroso y oscuro corredor, entre la planicie miserable de los esclavos y la dorada montaña de los señores. Sacudido por aflictivas emociones, consideró los obstáculos que se anteponían entre él y la vida de su época. Entre tanto, no le cabía retroceder. Consultó a diversos amigos, con todo, era difícil instalarse en cualquier posición ventajosa, sin la protección de los altos dignatarios de la corte y semejante amparo se hacía ahora inaccesible para él. La salud de la hija reclamaba servicios asistenciales inmediatos y eso requería recursos crecientes. De tentativa en tentativa, en busca de trabajo decente, surgieron ocasiones en que envidió la suerte de los herreros y de los gladiadores humildes que podían besar a los hijos, cada noche, orgullosos y felices, dentro de la simplicidad que le señalaba la bendición de vivir. Desesperado, entre las necesidades domésticas y los obstáculos del medio, resolvió concurrir a las carreras de vigas, en la disputa de premios pecuniarios. Poseía dos carros ligeros y sólidos, así como excelentes caballos de tiro. En la inauguración, fue alcanzado por las miradas ridículas de muchos de aquellos que, cuando estaba en la prosperidad, frecuentaban su ambiente doméstico. Diversos compañeros de la víspera orgullosamente le negaban los saludos habituales, observando su participación en actividades plebeyas, pero tanto ingenio y tanta destreza demostró en las carreras que, en breve, se hizo el favorito de innumerables apostadores. Admirado por algunos e ironizado por muchos, el hijo de barro encontró algo en que prender la atención. Odiaba la turba festiva que aclamaba su nombre en las competiciones victoriosas, experimentaba indisfrazable repugnancia por los grupos de hombres y mujeres gozadores de la vida, pero, en el fondo, se sentía satisfecho con la oportunidad de conquistar, al precio de su propio esfuerzo, el dinero indispensable para las despensas del hogar que nuevamente pasó a disfrutar el más amplio confort. Contrató a un competente profesor para los jóvenes y la vida transcurría en casa en una bendecida atmósfera de paz, solamente perturbada por la precaria salud de Blandina que jamás pudiera reponerse del todo. Enferma y abatida, la niña veía pasar el tiempo, bajo el cariño intenso de Taziano y de Celso, como si fuera un ángel enfermo, presto a realizar el vuelo hacia el paraíso. Por más que fuese llevada por las abnegadas manos paternas en los paseos por el río o en la floresta, nunca más le asomaron al rostro los colores rosados y sanos de la infancia. Muchas veces, era sorprendida por los familiares, llorando convulsivamente y, cuando era interrogada por ellos, informaba triste, que veía la sombra de Elena rogándole oraciones. Taziano sabía que las conversaciones de la hija con Celso la convirtieron al cristianismo, no obstante, se le transformó demasiado el alma para subtraerle a la torturada adolescencia, el único manantial de consuelo capaz de proporcionarle la paz y el confort, la esperanza y la alegría. Personalmente, era el mismo devoto de Cibeles, el invariable defensor de los dioses inmortales, todavía, las amarguras de la tierra le habían enseñado al corazón que la felicidad espiritual no es la misma para todos. Transcurrieron dos años, rápidos. Celso, robusto y bien dispuesto, era ahora un valioso compañero del padre adoptivo, cooperando en los trabajos de la pequeña caballeriza, pero Blandina empeorara sensiblemente. Si la joven intentaba cualquier número de arpa o de canto, largos accesos de tos la obligaban a interrumpir. El padre, agobiado, no escatimaba sacrificios para restablecerle la salud, pero la naturaleza parecía condenar a la enferma e infinitos padecimientos. De paso por León, un famoso médico galés de Mediolanum fue llamado para opinar y aconsejó a Taciano llevarse a la pequeña a la ciudad donde residía para un meticuloso tratamiento de su especialidad. Probablemente el cambio temporal cooperaría para levantarle las fuerzas. El padre, amoroso y dedicado, no vaciló. Sin recursos para las despensas que excediesen el presupuesto común, contrajo un gran préstamo y partió con los hijos, en el verano del año 259. No obstante, sin embargo, los enormes débitos contraídos y a pesar de los sacrificios llevados a efecto, no en el proceso de curación a que fue sometida, la enferma regresó sin mejorar. Las luchas paternas continuaron, tormentosas. Los días se multiplicaban inquietantes, cuando una inesperada visita vino a sorprenderlos. Anacleta, la leal amiga, venía a despedirse. Habiendo pasado medio siglo de existencia, concluyó que no podía tolerar más las agitaciones de la ciudad imperial. Afirmaba estar exhausta. Blandina y el padre oían, pavoridos, las noticias de que se hacía portadora. El viejo Opilio murió, atormentado por grandes pesadillas, en el invierno de dos años atrás y Galva, tal vez tediado de los excesos a que se rindiera durante toda la vida, intentara el cambio para la campanía, lo que fue impedido por la esposa, cada vez más ávida de emociones y de aventuras. Lucila, desde la muerte de Elena, cuando se apartara en definitiva de la influencia del antiguo hogar, parecía tomada por una incomprensible avidez de placeres. Así es que, en cuanto el marido se retiraba para el campo, se confiaba a la perniciosa influencia de Teódulo, que fijara la residencia en el palacio de Beturio, como si fuera un querido familiar. El intendente la acompañaba en múltiples fiestas y le favorecía afectos ilícitos, hasta que, un día, cogido por sorpresa por Galva, en posición equívoca, en el tálamo conyugal, fue apuñalado por él sin consideración. Cometido el crimen que, como tantos otros, pasó desapercibido de las autoridades bien sobornadas, el hermano de Elena enfermó, delirando. Por algunos días, ella misma, Anacleta, veló por él, pero, fatigada, obedeció las instrucciones de la dueña de la casa, que le recomendaba descanso. La primera noche, con todo, en la que se entregó al reposo, en la cámara que le era propia, Galva falleció misteriosamente, asegurando algunas esclavas de confianza, que el amo fue envenenado por la propia mujer, con una tisana preparada por ella misma. Taciano y la hija lloraron estas desgracias. La pérdida moral de Lucila los aterraba. Insistieron con la vieja amiga para quedar, entre tanto, la dedicada servidora confesó que se convirtió en cristiana y deseaba la soledad para reconsiderar el camino recorrido. Consideró, de ese modo, volver a la isla de Chipre, atendiendo el pedido afectivo de los últimos parientes que le quedaban. Acompañada por dos sobrinos, que le dispensaban cuidados especiales, no se demoró por más de una semana, despidiéndose entonces de los dos amigos queridos, para siempre. Impresionada, tal vez, con las aflictivas informaciones traídas de Roma, Blandina no se levantó más. Inútilmente Taciano la rodeó de sorpresas y caricias. En vano, Quinto Celso le contó nuevas historias de héroes y de mártires. La enferma renunció a toda especie de alimentación y se asemejaba más, hundida en el lecho blanco, a un ángel esculturado en marfil, únicamente animado por los ojos oscuros, aún vivos y brillantes. Cierta noche, justamente en la antevíspera de grandes espectáculos en homenaje a Patricios Ilustres, en los cuales Taciano sería investido de grandes responsabilidades, la enferma lo llamó y le apretó cariñosamente las manos. Intercambiaron una inolvidable mirada, donde imprimían todo el inmenso dolor que les ahogaba el espíritu, adivinando el próximo adiós. Padre dijo ella, melancólica, ahora no me demoraré para reunirme con los nuestros. Taciano procuró, en vano, reprimir las lágrimas que le inundaban los ojos. Intentó hablar, tranquilizándola, pero no lo consiguió. Siempre estuvimos unidos papaito. Continuó la joven, triste hasta hoy, nada hice sin su aprobación. Quería, así, pedir el consentimiento suyo para que yo pueda realizar un deseo, antes de partir. Y sin que el genitor tuviese tiempo para cualquier indagación, acrecentó. El Señor permite que yo acepte la muerte, en la fe cristiana. El Patricio recibió la pregunta como si fuera apuñalado en los tejidos sutiles de la propia alma. Un dolor intraducible, en el cual se mezclaban la nostalgia y los celos, la hiel y la angustia, lo hizo doblar la cabeza, melancólicamente. «Tú también, hija mía». Inquirió él, llorando, mi padre era de él, mi madre lo abrazó, Basilio se inmoló por él, Livia murió alabando su nombre, Anacleta se despidió de nosotros, buscándolo, Quinto Celso, el hijo que el destino melego, nació perteneciéndole. Siempre el Cristo. Siempre el Cristo para buscarme, para atormentarme y para perseguirme. Tú eras la única esperanza de mis días. Creí que el carpintero Galileo te evitaría. Entretanto, tú también. Oh! Blandina, ¿por qué no amas a tu padre como tu padre te ama? Todos me abandonaron. ¿Por qué me dejarás también? Estoy atribulado, vencido, solo. La joven movió las manos de secas y pálidas, con dificultad, y le acarició la cabeza prematuramente encanecida que se inclinaba hacia ella en llanto convulsivo. No sufra padrecito. Pidió, resignada. Yo quiero a Jesús, pero el Señor es todo lo que yo tengo. Nada encontré en la vida igual a su cariño. Su amor es mi riqueza. Deseo, antes de todo, seguirle los pasos. ¿No ve que siempre rezamos juntos, por la mañana, la oración de Cibeles? Todo será para mí, según su voluntad. La joven se interrumpió por algunos instantes, mostró señales de indefinible alegría en el rostro descarnado y continuo. Hoy, por la tarde, Livia estuvo aquí. Trajo un arpa enorme, adornada con rosas de luz. Cantó para mí el himno a las estrellas con la misma voz de en nuestro encuentro en las márgenes del ródano. Me dijo que estaremos todos juntos en breve y que yo no debería afligirlo, en el caso que el Señor no consienta que yo me haga ahora cristiana. Aseguró que la vida es divina y eterna y que no tenemos motivo para atormentarnos unos a los otros. Me afirmó que el amor de Jesús nos glorifica el camino y que, con el tiempo, brillará en todas partes. Además, Padre querido, nunca entraré en un cielo en el que el Señor no esté. Fijó los ojos profundos y fulgurantes en el techo y exclamó. Jesús es también el amor que espera siempre. Habrá perdón para todos. Taziano hirguió el semblante y la miró afligido. Tendría razones para contrariar a la hija querida en la hora extrema. Podría, en sana conciencia, impedirle el acceso a la fe que él hasta entonces detestara. ¿Por qué negara Blandina el confort de su consentimiento en una cuestión puramente espiritual? Experimentó gran remordimiento, frente al desahogo que pronunciara, y abrazando a la enferma, habló, sincero. Perdóname, hija. Olvida mis palabras. Haz lo que pretendes. Puedes abrazar al cristianismo, libremente. Nuestro amor no es una cadena para el sufrimiento y si nuestra comunión en la alegría perfecta. Manda, Blandina, y obedeceré. Había tanta lealtad como ternura en aquellas frases que la enferma sonrió con una sonrisa de éxtasis y alegría y, entonces, rogó humilde. Papá, en la iglesia de San Juan hay un viejecito de nombre Eniopudens que yo desearía que el Señor le rogara personalmente para hacer conmigo una oración y, cuando yo muera, quedaría contenta si el Señor depositase mi cuerpo en el sepulcro de los cristianos. Sé que allá reina la alegría con la certeza de la vida eterna. Taziano intentó disuadirla de esas ideas. ¿Por qué tan gran preocupación con la muerte, cuando la esperanza les habría un magnífico futuro por delante? Esforzándose para mostrar tranquilidad y seguridad, prometió cumplir su voluntad, y pasó a conversar de otros asuntos. Se refirió a la fiesta que la ciudad esperaba, ansiosamente, y destacó el propósito de conquistar un expresivo premio. Adquirió dos caballos vigorosos, procedentes de Capadocia, que parecerían poseer invisibles alas en las patas. Por eso, esperaba un triunfo espectacular. Estaba convencido de que la hijita, brevemente, se mostraría orgullosa y linda en las carreras, honrándole las victorias. Blandina sonreía, satisfecha y confortada. Más serena, se aquietó en la expectación del día siguiente. Con el espíritu dilacerado, Taziano vio llegar la mañana y, conforme a la promesa que formuló, se dirigió discretamente a la iglesia de San Juan, donde no tuvo dificultad para encontrar al viejecito indicado. Con cerca de 80 años, curvado y trémulo, Enio Pudens, el mismo compañero de Quinto Barro cuando éste se hiciera conocido por ser el sucesor de Apio Kerbino, aún trabajaba. No obstante disfrutar del respeto de todos, en la posición de cooperador más viejo de la comunidad, era un ejemplo vivo de fe, servicio, diligencia y abnegación. Recibió a Taziano, con atención y bondad, poniéndose a su disposición para en lo que le pudiese ser útil. La sencillez del ambiente le daba una inmensa paz al corazón. El alma de Taziano sentía sed de tranquilidad como el desierto suspira por la bendición del agua. Interpelado por el patricio, con respecto al pretérito, Enio le informó haber conocido ambos corvinos, el viejo y el joven, mostrándole, satisfecho, los recuerdos de aquel que jamás podría imaginar fuese el infortunado padre de su interlocutor. El hijo de Barro observó la dependencia en que el genitor vivió consagrado a la caridad y a la fe. Se detuvo en la contemplación del lecho pobre, cariñosamente conservado, y pensó en las amarguras que, de cierto, habrían allí asediado el corazón paterno. Nunca podría suponer que él mismo, Taziano, llamaría a aquellas puertas implorando socorro para la hija enferma. Concentrado en profundo pensamiento, fue despertado por la voz de Pudens que declaraba estar dispuesto para seguirlo. Partieron, así, en demanda del nido abrigado entre árboles, donde Blandina recibió al apóstol con alegría y reverencia. El misionero conocía al yerno de Beturio, desde hacía tiempo. Sabía que era adversario del Evangelio y manifiesto perseguidor de la iglesia torturada. Con todo, la pobreza limpia en que vivía con los hijos, el coraje moral en los reveses sufridos y el buen ánimo con que enfrentaba los golpes de la suerte, ante la opinión pública, inspiraban simpatía y respeto a su espíritu. Maduro. Callado al principio, poco a poco se tornó más comunicativo. Las preguntas de la pequeña enferma, la conversación juiciosa de Celso y la mirada respetuosa del jefe de la casa lo dejaban más a la voluntad. El antiguo religioso reflexionó cuán enormes habrían sido las aflicciones caídas sobre aquel hombre tenaz que él escuchaba atentamente, pero envejecido en la experiencia y en el dolor, cayó las indagaciones en su interior, para sólo expandirse en cariño y tolerancia, bondad y comprensión. Al final de una hora de sano entendimiento, atendiendo a los ruegos de la enfermita, el anciano pronuncio, en voz alta, la oración dominical. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Así sea. El viudo de Helena escuchó la rogativa, mudo y emocionado, conmoviéndose con la dulce confianza de los hijos que la repetían, palabra por palabra. Era su primer contacto con algún recuerdo de Cristo que nunca pudo comprender. Delante de aquel cuadro constituido por un viejito que nada más esperaba del mundo sino la paz del túmulo, y por dos criaturas que se hallaban investidas del derecho de esperar todo de la tierra, identificados en la misma vibración de alegría y de fe, no pudo impedir que el llanto le humedeciese los ojos. Escuchó, con respeto, todos los apuntes del huéspede y, cuando Enio se despidió atento, le rogó no olvidase a los hijos. Blandina y Celso eran cristianos fervorosos y él, en la posición de padre, no les contrariaría los sentimientos. La enferma lo miró jubilosa e inexpresable serenidad envolvió la casa en aquella noche inolvidable. Como si hubiera sorbido un delicioso calmante, la pequeña se adormeció tranquilamente. Taciano, a su vez, se entregó al sueño pesado y sin sueños. Al amanecer del día siguiente, con todo, despertó con indefinible tristeza turbándole en lo íntimo. Recordó que la hija en la víspera asumiera compromiso moral con la nueva fe y, por eso, sólo buscó la imagen de Cibeles, existente en un oratorio particular, anexo al cuarto de Blandina. Por primera vez, después de muchos años, repitió a solas, consigo mismo, su rogativa habitual a la gran madre. Nunca se viera inmerso en tamaño frío espiritual. Jamás se sintió tan angustiosamente solo. Tenía la impresión de que él era el único oficial vivo en un tempo de dioses muertos. Aún así, no renunciaría a la fe pura de la infancia. Amaría a Cibeles, rendiría culto a Baco y esperaría por Júpiter, el gran señor. No podía cambiar. Oró con lágrimas y, después de abrazar a los hijos, se dirigió para el circo, donde prepararía el carro de su propiedad para las carreras de la tarde. Más tarde, volvió al hogar para un leve refrigerio y, no obstante de ver los padecimientos de Blandina singularmente agravados, volvió a la ciudad para la gran lucha. En el umbral del crepúsculo, el local desbordaba de gente. Literas alineadas daban noticia de la expresión aristocrática de la fiesta. Vigas y cuadrigas desfilaban, a prisa, aquí y allí. Músicos disfrazados de faunos tocaban citaras y trompetas, laudes y panderos, animando a la turba que no se fatigaba en la reproducción de rugidos salvajes. Cortesanas admirablemente trajeadas y disolutas desprendiendo aromas perturbadores, matronas y vírgenes de Roma y de las Galias, exaltadas y semidesnudas, gritaban los nombres de los favoritos. Taziano contaba con la simpatía general. Después de formar en la línea inicial de la competición, se vio aclamado por centenas de voces, que partían, no solamente del pueblo, sino también de las galerías de honra donde se acomodaba el propretor con su vasto sequito vistoso y alegre. En aquel día, con todo, el predilecto de la multitud parecía sordo e indiferente. Con el pensamiento dirigido hacia la hija bien amada, debatiéndose con la muerte, no esbozó el mínimo gesto de reconocimiento en la dirección de la masa que lo saludaba, delirantemente. A la señal de partida, aflojó las doradas riendas y los caballos fogosos se dispararon. El candidato a la victoria, sin embargo, no se sintió seguro como otras veces. Después de algunos instantes de galopar desenfrenado, notó que la cabeza como que se le desequilibrara en los hombros. Se esforzó para retomar el comando de la viga a desvariarse, veloz, pero se le turbó la visión, repentinamente. Dejó de escuchar los gritos de la masa frenética, teniendo la impresión de que un vacío se le formaba en el cerebro e, incapaz de controlarse, se inclinó hacia adelante, apoyándose en los bordes del carro sin dominio. Los animales, con todo, plenamente desbocados, lanzaron el vehículo contra una enorme columna de uno de los arcos ornamentales de la pista, convirtiéndolo en pedazos. Cogido entonces de improvisto, Tassiano sufrió una tremenda caída, yendo a caer sobre los hierros retorcidos, que le hirieron de frente, golpeándole fuertemente los ojos. Ante el griterío de la multitud, algunos servidores de los juegos públicos lo socorrieron rápido, retirándolo ensangrentado. El valeroso campeón se hallaba descontrolado. Y mientras dos obedientes esclavos lo llevaban, cuidadosamente de retorno a la casa, las mismas voces que antes le aplaudían ahora se burlaban con palabras e ingratas observaciones. Los jugadores que habían perdido importantes apuestas se volvían, desesperados, contra el ídolo de la víspera. El patricio, aún incapaz de razonar, aunque ya pudo gemir, fue colocado en el lecho bajo la mirada de angustia de Quinto Celso. El rapaz se esmeró en ocultar el acontecimiento doloroso a Blandina y prestó al padre adoptivo los cuidados asistenciales a su alcance. Reconociéndose, sin embargo, infinitamente sólo para resolver por cuenta propia, se valió del caballo que acostumbraba a servirlo y corrió al amparo de los cristianos. El viejo Enio escuchó las noticias, compadecido. Celso volvió al hogar y tomó un carro para llevar al herido. En poco tiempo, asumía la dirección de la casita del bosque por la fuerza de las circunstancias. Llevó consigo los ungüentos curativos de que disponía y, provisto de paños de lino, comenzó a limpiar las heridas que aún sangraban, pero lleno de penosas aprensiones, verificó que Taciano estaba ciego. El orgulloso patricio que la vida parecía castigar paulatinamente, despojándolo de todos los privilegios que lo hacían temido y respetado, se veía ahora dilacerado en el propio cuerpo. Nunca más volvería a las competiciones de la arena, y difícil le sería conseguir trabajo y sustentarse con el esfuerzo de las propias manos. Mientras meditaba, reparó que el herido recuperaba integralmente la razón. Aumentaban los gemidos sofocados. El viejecito le dirigió algunas palabras estimulantes, explicando que los hematomas se hallaban debidamente medicados. Reconociendo al benefactor, Taciano agradeció y pidió que la luz se encendiese, pues se sentía incómodo, afligido, en aquella oscuridad. El manto de la noche realmente había caído sobre aquel día infortunado, pero en el cuarto dos antorchas ardían, brillantes. Señor, dijo el anciano, profundamente pesaroso, la cámara está iluminada, entre tanto, vuestros ojos. La frase se perdió, reticente, en el aire. Un indescriptible pavor asomó al semblante del herido. El hijo de barro llevó las manos a la cabeza y comprendió la extensión del desastre. Enio y Celso que lo seguían, ansiosos, creyeron que el infortunado romano explotaría en una crisis de desesperación y de dolor, pero el viudo de Helena se calmó incomprensiblemente. De las órbitas apagadas y sangrientas, gruesas lágrimas resbalaron abundantes. Como si debiese dar informaciones de sí mismo al hijo y al amigo, exclamó con voz conmovedora. Estoy ciego. Pero los dioses me conceden aún, la gracia de llorar. Enseguida, tanteando y tropezando, se dirigió a la cámara de Blandina, pidiendo a Enio que, antes de entrar, dejase el cuarto a oscuras. Se aproximó a la hija, acariciándole los cabellos. La enferma le dio noticia de los dolores que la atormentaban y, en un supremo esfuerzo, el padre la consoló, rogando disculpas por haber tardado tanto. Velado por las tinieblas, le describió la fiesta de la tarde. Le contó que cientos de mujeres habían mostrado trajes originales de gran belleza. El espectáculo fue magnífico. Imaginó sorprendentes novedades para el encanto de la enferma que se habituó a recibirle las narraciones del regocijo público. Blandina le besó las manos, declaró alegrarse con la presencia de Pudensi y se acomodó tranquila. El anciano y Celso acompañaron la escena, conmovidísimos. La fuerza moral de Tassiano los impresionaba. Y, noche tras noche, como si estuviese regresando de las funciones en el circo, el genitor abrazaba a la hijita, a oscuras, conversando con ella largamente, de manera a sustentarle la impresión de que todo transcurría en un clima de paz y seguridad. La dolorosa situación se prolongó por unos quince días de preocupaciones y amarguras. Ningún amigo de otro tiempo, apareció siquiera. Ningún admirador de la arena se acordó de la gentileza de una visita. Solamente el viejo Pudensi alimento, firme, la amistad que llegó a tenerles. Uniéndose al joven Quinto Celso, cual si fuesen viejos amigos, providenciaban juntos, la solución de todas las necesidades domésticas, aliviando a Tassiano tanto como les era posible. El rapaz se dedicó al padre adoptivo, con admirable cariño. Lo sustituía en todas las actividades caseras, le leía los libros predilectos, le describía el paisaje, lo rodeaba de ternura. Con el consentimiento del jefe de la casa, Ennio pasó a dormir en la sencilla residencia, atento a la posición de Blandina que reclamaba asistencia cuidadosa. Aquella flor de bondad y sedumbre se marchitaba lentamente al soplo de la muerte. En efecto, en una noche fría y nublada, expiró de repente. El anciano comprendió que el fin había llegado y rogó que Tassiano viniese rápido a abrazar a la hija, para que no le faltase el confort de la presencia paterna en la hora extrema. Tassiano, después de que quedase ciego, juzgó que no sufriría tanto con la pérdida de Blandina, cuyo amor constituía inapreciable tesoro. Y pensaba, ¿no será más justo alegrarse por verla exonerada del encargo de soportarle las rudas pruebas? ¿Por qué conservar la presa a un inválido? ¿Cómo alegrarse, en la expectativa de sentirla esclavizada a la pobreza y a la miseria? Con todo, aquella llamada, dentro de la avanzada noche, tuvo para él el efecto de una apuñalada mortal. Acudió, afligido, tambaleante. Se sentó en el lecho humilde y, auxiliado por Eñó, acarició a la agonizante, que no le escucharía más las palabras de amor y llamamiento. La apretó contra el pecho, como si desease prenderla al propio cuerpo, pero, como si apenas le esperase el calor reconfortante, Blandina reposó, al fin, con la placidez de un ángel que adormece. Desesperado, el hijo de barro gritó, desconsolado, profiriendo amargas lamentaciones que se perdían en el seno de la noche. Al día siguiente, bajo el patrocinio de Pudence, los funerales fueron efectuados como la joven deseaba. El infortunado genitor, apoyándose ahora en el hijo adoptivo, no obstante en desacuerdo íntimo con los cristianos, acompañó los despojos de la joven y permaneció en las dependencias de la iglesia, sin el coraje de volver a la antigua casita. Agarrado a la memoria de la hija, mandó hacer una lápida de mármol, en la cual se destacaban en relieve dos corazones entrelazados, con la hermosa inscripción. Blandina vive. Amparado por Celso, el mismo quiso ayudar a la colocación del recuerdo sobre el sencillo túmulo y, al término del servicio, palpó la inscripción expresiva, hizo el gesto de quien se abraza al sepulcro y, enseguida, suplicó de rodillas. Blandina, hija querida. ¿Dónde estuvieras, sé de nuevo mi luz? Estrella, enciende tus rayos para que yo pueda caminar. Estoy solo en la tierra. Si otra vida existe, más allá del campo frío que te guarda implacable, compadécete de mí. No permitas que las tinieblas me envuelvan. Muchos vi partir para el extraño laberinto de la muerte. Nunca sentí una sensación tan grande de abandono. Hija bendita, no me dejes jamás. Líbrame del mal. Enséñame a resistir contra los monstruos de la inconformidad y del desánimo. Muéstrame la bendita claridad de la fe. Si he cometido errores bajo la oscura inspiración de la vanidad y del orgullo, ayúdame a encontrar la verdad. Adoptaste una creencia para la cual no me preparé. Escogiste un camino diferente del nuestro, todavía, hija inolvidable, no podrías engañarte. Si encontraste al maestro que esperabas, renuévame el corazón para que me ponga también a su encuentro. No conozco a los dioses, en cuya existencia aún creo. Pero tuve la felicidad de conocerte y en ti confío infinitamente. Ámparame. Levanta mi alma abatida. Vuelve blandina. No ves que ahora tu padre está ciego. Mientras permanecías en el mundo, tuve la presunción de guiarte. Hoy, sin embargo, soy un mendigo de tu apoyo. Hija bien amada, vive conmigo para siempre. Se cayó su voz en la estrecha necrópolis, ahogada por un temporal de lágrimas. Fue entonces que Celso lo recogió en los brazos amorosos, lo besó con indecible cariño y habló, confiado. Padre mío, el Señor nunca estará solo. Amparándose en él, Taciano, amargado de dolor, se apartó del sepulcro, trémulo e inseguro. No lejos, una pequeña asamblea entonaba himnos cristianos, en las oraciones vespertinas. El desventurado ciego, a pesar de haber encontrado allí el espontáneo acogimiento de los aprendices del Evangelio, reconocía que su existencia no podía encerrarse en aquel santuario, de principios diferentes a los de él y concluyó que el destino inexorable lo invitaba a caminar. 7. Fin de la lucha. Después de algunos días de meditación, en la dependencia de la Iglesia, Taciano se entendió con el viejo Enio, que le anotó las ponderaciones, atento. Aunque ciego, no se conformaba ser un peso en el presupuesto de la institución. No sabía cómo agradecer la dedicación de Pudence, que se hizo acreedor de su mejor cariño. Si pudiese, allí permanecería a su lado, para servirlo con dedicación y respeto, hasta el fin de los días que le restasen en la tierra. Entretanto, no estaba solo. Necesitaba cuidar del futuro de Quinto Celso y, por esa razón, no le cabía demorarse. Con todo, acentuaba triste, no deseaba volver a la casita del bosque. Las reminiscencias de la hija le asaltaban el corazón. La ausencia de Blandina le trajo un vacío irremediable. Confiaría, de ese modo, a Enio los valiosos archivos de Basilio y vendería la residencia, los carros y los caballos. Con el producto de la transacción, pagaría las deudas en que se empeñó, trasladándose con el hijo para Roma. Tenía por allá a la hija mayor. Lucila nunca se afinó integralmente con él, pero esto no lo llevaría a traicionar la voz de la sangre. Era rica y seguramente se compadecería de la situación a la que fue arrojado. Indudablemente no le negaría la protección, cuando viese su penuria. Pretendía, así, colocarse bajo el patrocinio de ella, en compañía del hijo adoptivo, cuya edad reclamaba atención. En Roma, con las relaciones de que aún creía disponer, situaría al rapaz en condiciones honrosas para aguardar dignamente el futuro. Pudence escuchó los planes y no se opuso a la realización de ellos. Le reiteró, sin embargo, su amistad y simpatía, ofreciéndole sus servicios. ¿Por qué la aventura de tan largo viaje para recomenzar la vida? La iglesia podría incumbirse, discretamente, de la educación de Celso, y el mismo, Tassiano, no estaría sin trabajo. Había enfermos para consolar, inmensidad de servicios para realizar. El viudo de Helena, con todo, no renunció, del todo, al orgullo de la clase. Alcanzó alguna tolerancia, pero se hallaba aún lejos del verdadero desprendimiento de sí mismo. No expondría a Celso al flagelo de las persecuciones periódicas. Lo amaba bastante para arrojarlo sin defensa, a la desconsideración social. Lo sentía más seguro en la gran metrópolis. Poseía en Roma no sólo a la hija, que, ciertamente, les garantizaría la subsistencia, sino también poderosos amigos, con gran influencia en la corte. Contaría con los lazos del pasado para encaminar al hijo adoptivo en la vida pública. Quinto Celso era señor de primorosa inteligencia. Se unió a él por los más íntimos lazos de cariño y de confianza. Lo estimaba con excesos de celo, de ternura. Desde el instante en que lo recibiera de las manos de Libia, en la partida para las regiones de la muerte, en él descubrió una joya valiosa para el escriño vivo de su alma. Habitualmente, reflexionaba en el misterio de la comunión sublime y perfecta en que se entrelazaban. Tenía la idea de haber reencontrado un amor celeste que el tiempo no conseguiría apagar. Oyéndolo, embebecido, creía, muchas veces, que recuperara la compañía paternal. Aquella sensatez en la apreciación de la vida, aquella cultura polifórmica y aquellas facilidades de expresión, características de la conversación del hijo adoptivo, le recordaban las inolvidables conversaciones con Quinto Barro en los jardines de la residencia del padrastro. La gracia y la lógica, la compresión y la sabiduría innata eran las mismas. Inexplicablemente, pasara a razonar por la cabeza del joven, en los grandes momentos de lucha. Buscaba en él, instintivamente, la palabra final en los asuntos graves y la orientación adecuada en el camino espinoso. Lo amaba con todos los recursos afectivos de su alma obstinada y bravía, pero leal y sincera. Solamente por él quería ahora vivir y por fiar en las lides amargas del mundo. ¿Cómo relegarlo, pues, al incierto destino en Lyon? Enio verificó que no le competía argumentar. El cristianismo aún estaba considerado fuera de la ley. Las represalias de orden político caían invariablemente de sorpresa sobre el ánimo de los adeptos. No sería lícito, pues, forzar una solución tendente a favorecerle los puntos de vista. Celso, convidado a opinar, aseguró que solamente le interesaba la alegría paterna. Seguiría a Taciano con la misma fidelidad que siempre. El infortunado Patricio, de ese modo, pasó del plan a la acción. Vendió la casa, las vigas y los animales que le pertenecían al nuevo señor de la antigua Villa Beturio, entre tanto, el dinero recibido de Alciomal llegó para el pago de los débitos contraídos. Le restaba apenas lo suficiente para el viaje. Aún así, no modificó el proyecto. Lyon lo asfixiaba. La nostalgia de Blandina y la ceguera inesperada le constreñían el corazón. Deseaba retirarse de allí, expandirse, desalojar el propio pensamiento y olvidar todo. Pudens, no obstante, generoso y precavido, se entendió con Celso y le dio una carta para un amigo humilde, pero sincero, que vivía en la vía de hostia. El padre adoptivo llevaba reducidas posibilidades. Tal vez precisasen del concurso de alguien, antes del primer contacto con la viuda de Galva. Así en cualquier hipótesis de dificultad, podrían recurrir a Erato Marcelino, viejo cristiano abandonado por la familia, que se refugió en la fe, viviendo entre la renuncia y la caridad. El rapaz recogió las instrucciones plácidamente. De ese modo, no estaría solo para superar los obstáculos. Para no preocupar al padre, guardó cuidadosamente la misiva, y las despedidas se hicieron conmovedoras. Zarpando de Masilia, una ligera galera los dejó en hostia, que aún ostentaba los bellos monumentos del puerto de Trajano. El ciego, apoyándose en el joven, respiraba los aires de la patria con manifiesta alegría. Los recursos escaseaban. Con todo, oyendo las entusiastas referencias de Celso en cuanto a la hermosa bahía hexagonal que el mencionado emperador mandara construir, recomendó al hijo adoptivo que buscase el domicilio de Fulvio Espendio, un compañero de la juventud que, según informaciones recibidas en la Galia, allí se recogiera en una soberbia granja. Espendio naturalmente los recibiría de buen agrado. Recordaba su figura imponente en los juegos y la alegría espontánea con que se entregaba a las bebidas, después de los concursos bien ganados. El reencuentro les sería valioso. Seguramente, el amigo les daría posada digna y proveería adecuada conducción que los llevase confortablemente a Lucila. Mientras meditaba, conversando consigo mismo, Celso, dirigido por los esclarecimientos de varios transeúntes, llamó a la entrada de una graciosa villa, enclavada en el centro de un tranquilo pomar. Un esclavo bien puesto vino a atenderle. Esperanzado, Tassiano tomó la palabra y preguntó por el amo, anunciando su posición de compañero del pretérito que no lo abrazaba hacia largos años. En unos momentos, un patricio de rostro menos simpático, tipo acabado por la decadencia, apareció, pacífico y descuidado. Miró a los visitantes detenidamente y, después de estampar una fría expresión de desprecio que heló a Quinto Celso, indagó, irritado. — ¿Qué desean? — ¡Oh! Es la misma voz. Gritó el hijo de barro, extendiendo instintivamente los brazos. — Fulvio, amigo mío, me reconoces. Soy Tassiano, el viejo aliado de las competiciones. El romano retrocedió aborrecido y gritó. — ¡Qué insolencia! Por Júpiter, nunca te vi. No comulgo con la peste. Ilusionado por la propia confianza, el recién llegado, retomando el apoyo en los hombros del hijo, se explicó un tanto desalentado. — ¿No te recuerdas de nuestros ejercicios en casa de Beturio, mi padrastro y mi suegro? Tengo aún la impresión de verte manejando el látigo reluciente o comandando la viga ligera, que volaba al galope de tus bellos caballos blancos. — ¿No pasas de ser un impostor? — respondió Espendio encolerizado. — Tassiano es un hombre de mi condición. Vive honradamente en las Galias. Es un patricio. Jamás aparecería en tu execrable miseria. — ¡Galés imbécil! Con certeza, abusaste de mi antiguo compañero para robarle informaciones con que invadirme la residencia y asaltarme. — Buitre. Vagabundo. Debe ser algún nazareno extraviado, conducido hasta aquí por este joven ladrón. Fuera. Fuera. Salgan de aquí, para fuera. Para fuera. — Fulvio, poseído, les indicaba la plaza pública, mientras el amigo arruinado enjugaba el llanto copioso que le fluía de los ojos muertos. Cuando el portón metálico fue cerrado por el dueño de la casa con gran violencia, el desilusionado viajante volvió sobre los mismos pasos en que se había dirigido hasta allí. El joven, adivinando su dolor, lo abrazó, con más ternura, como para reafirmarle que él, Tassiano, no estaba solo. Agradecido, el infortunado padre de Blandina, esbozando la resignación y la humildad en el rostro, observó. — En verdad, hijo mío, ahora no tengo otro amigo más que tú. El oro y la posición acostumbran a mostrar la amistad, donde la amistad no existe. Es imposible que Fulvio no me reconociese. Hoy soy, sin embargo, una sombra en el campo social. Perdí todo. El dinero, la juventud, la salud y el renombre familiar. Sin tales cualidades, dudo que la propia hija me reconozca. Ante la dolorosa modificación de aquella voz, el rapaz intentó encaminarse por el camino del optimismo y de la esperanza. Que el padre no se inquietase. Él, Celso, era joven y fuerte. Trabajaría para ambos. Nada les faltaría. En cuanto al hospedaje por algún tiempo, traía recomendaciones de Pudence para un viejo amigo de éste. Erato, según los esclarecimientos del benefactor de León, debía vivir en un punto muy próximo. Si Tassiano estuviese de acuerdo, no precisarían recurrir a la protección de la viuda de Galva. Vivirían sencillamente los dos. Conseguirían alguna casita humilde en donde pudiesen recomenzar. Las relaciones de Enio en Roma podrían auxiliarlos, con la necesaria seguridad. El padre adoptivo consintió, reconfortado, explicando que lo seguiría con el mayor placer, entre tanto, nada podría asentar en definitiva, mientras no se entendiese convenientemente con Lucila, para dirigirse dentro de los nuevos rumbos. No sería justo alejarse de la hija. Si encontrase en ella el acogimiento que esperaba, suavizarían las amarguras de la suerte y Celso obtendría a los maestros que él idealizara en sus paternales esperanzas. Con todo, en la hipótesis de que la hija se mostrase endurecida e ingrata, se rendirían ambos a las circunstancias y reiniciarían la lucha, conforme a las aflicciones que el destino les dictase. Mientras conversaban, el joven lo guiaba, camino afuera, como si fuera viejo conocedor de la vía de hostia. Deseoso de amenizarle las amarguras, el rapaz procuraba distraerlo describiéndole las magnificencias de la puesta del sol y todos los aspectos interesantes que se le deparaban. Taziano sonreía. Tenía la impresión de ver por los ojos de la memoria el paisaje bañado en la luz crepuscular. Avanzaron largo trecho de camino, cuando se acercaron a un mísero edificio en ruinas restaurado. Atento a los informes de Enio, el mozo se convenció de que habían llegado al domicilio de Erato. Entretanto, se sintió como quien ya hubiera estado allí antes. Las paredes humildes, el techo inclinado hacia el suelo, la puerta rústica, todo le parecía familiar. Aquel era el mismo tugurio de Lisipo de Alejandría, donde Quinto Barro encontró a Kerbinou por primera vez. El viejo Lisipo conoció igualmente la palma del martirio, partiendo, como tantos, al encuentro del maestro de la cruz, pero la pequeña construcción aunque pasase de cristiano a cristiano, continuaba siendo una bendita oficina de servicio a la fe. En el pasado, Barro no pudo llevar al hijo querido a las reuniones evangélicas, como pretendía, puesto que Cintia ejercía sobre él la vigilancia materna. Sufrió largos años de nostalgia y flagelación moral, atravesó el sacrificio y la propia muerte, pero supo resignarse y esperar. El tiempo le premiaba la constancia. Por la misericordia del Señor, volvió a la existencia corpórea, retomó el vehículo de la carne, y espíritu eterno metamorfoseado en Quinto Celso, reasumiría la dirección del destino taziano induciéndolo hacia Jesús, en consonancia con su antiguo ideal. Cerca de 44 años habían pasado desde que Taziano renaciera, y el trabajo del amor continuaba, diligente y sublime. La cabaña del Isipo, cual punto marcante de su batalla espiritual, era la misma. Simple como la serenidad inalterable de Cristo y acogedora como su doctrina de luz. Estasiado, Celso describió para el ciego la belleza pura de aquel nido de humildad y, tan emocionado se reveló, que el padre adoptivo supuso convencido haber encontrado en aquel lugar un minúsculo palacio, escondido bajo la copa de una florida arboleda. Extrañamente feliz, el rapaz llamó a la puerta. Un viejo de semblante sereno vino a abrir. El joven hizo una muda señal, dándole a entender su condición de adepto al Evangelio, y el rostro del anciano se abrió, en una larga y luminosa sonrisa. Abrazó a los recién llegados con palabras de cariño e hidalgo acogimiento. Y, mientras Celso se refería a las noticias de Ennio Pudens, Taziano se sentó en un banco rústico, sintiéndose envuelto por una tranquilidad que, hacía mucho desconocía. La brisa fresca, penetrando por las ventanas, parecía un acariciador mensaje de la naturaleza. Dos sobrinos de Erato, Bercelio y Máximo, ambos escultores, presentes en la sala humilde, participaban de la conversación. El dueño de la casa leyó la misiva de Ennio y se regocijaba. Era un compañero de muchos años. Se conocían desde la infancia. Se hallaba a disposición de Celso y Taziano en todo lo que les pudiese ser útil. El jovencito explicó entonces que el padre y él necesitaban de asilo hasta el día siguiente, cuando se entrevistarían con una parienta que tal vez pudiese ayudarlos. Pretendían fijar residencia en la gran metrópolis, pero se veían naturalmente desorientados. El anfitrión mandó servir una ligera comida de pan, aceite y legumbres y en la conversación prosiguió fraternal. El yerno de Beturio, que íntimamente no se adhiriera al cristianismo, para alegrar al hijo adoptivo escuchaba los comentarios, sonriendo. Observaba a Celso tan inexplicablemente entusiasmado que, de modo alguno, se animaría a perturbarlo. El viejo, los sobrinos y el rapaz se afinaban con tal perfección que daban la idea de ser viejos conocidos en el más íntimo reencuentro. Máximo y Bercelio Abnegados cultores de la Buena Nueva, destacaban las dificultades de la vida en Roma. Surgió nueva crisis de violencia e inquietud. La derrota del emperador valeriano, escandalosamente aprisionado por los persas, creó una atmósfera amenazadora para los núcleos cristianos. Ignacio Galieno, el hijo del emperador humillado, subió al poder. Personalmente, tenía simpatía por el cristianismo torturado, del cual, poco después, ofrecería pública demostraciones. Pero, en rigor de los conflictos sociales, el nuevo imperante debía inclinarse a los deseos de las clases dominadoras. La fuerza de los edictos de los años 257 a 258, que generaron una tremenda y cruel represión a los servicios del Evangelio, reapareció con bastante vigor. Potentados y autoridades. Como de costumbre, atribuían los desastres políticos del imperio a la ira de los dioses, sublevados con el intenso proselitismo cristiano. La furia de los perseguidores, sin embargo, se amainaba, frente a las familias cristianas más importantes, para recrudecerse ante de los pobres y de los pequeños. Las cárceles estaban repletas. El anfiteatro de Vespasiano ofrecía funciones sucesivas. Los ancianos y mentores de la Iglesia recomendaban particularmente a los esclavos y a los plebeyos pobres que evitasen juntarse en la vía pública. Innumerables señores, congregados en el afán de cohibir la expansión evangélica, no vacilaban en denunciar a los servidores menos favorecidos como enemigos del orden público, exigiendo represalias y puniciones. Considerando la probabilidad de acciones subversivas, los tribunales se desbordaban de magistrados y demagogos. Según la opinión del patriciado en decadencia, los cristianos que predicaban la fraternidad eran censurados de responsables por la onda de pensamiento renovador. Las fiestas en honor de Galieno se demorarían aún por tiempo indeterminado. El gobierno, por sus dignatarios más representativos, deseando entretener al pueblo impresionado con las victorias de Sape, promovió variadas exhibiciones. Además de las oraciones públicas, ante la imagen de Júpiter, del sacrificio de animales en el Capitolio, de las grandes distribuciones de aceite y de trigo, de las carreras electrizantes y de las luchas feroces entre gladiadores celebres, la matanza de cristianos menos clasificados en las esferas sociales proseguía en siniestros espectáculos nocturnos. No sería más aconsejable que permaneciesen los dos viajantes de la Galia convenientemente recluidos, hasta que la tormenta cesase. Ante la pregunta del anfitrión, que permanecía en el aire, Tassiano recordó la necesidad de llegar al centro urbano, sin demora. Le competía aparecer, en el Aventino, en la mañana del día inmediato. Y porque Máximo preguntase a Quinto Celso cuál era su opinión, el mozo respondió, bien humorado. Nada temo. Tengo dos grandes amores, Jesús y mi Padre. Como no pretendo perder a mi Padre, estaré muy feliz con la voluntad de nuestro Señor que nos unió. Si realizamos nuestros deseos, estaremos juntos y, si algún sufrimiento aparece en el camino, no nos separaremos. La observación conquistó la sonrisa de todos y el propio Tassiano, feliz por haber encontrado en el mundo. Alguien que lo amaba así tanto, mostró en el semblante señales inequívocas de confort y alegría. Llegó la noche, y el cielo se recubrió de un sinfín de estrellas. A la claridad de dos antorchas, la reducida asamblea comentó, aún, por bastante tiempo, el respeto de los arduos caminos de la Buena Nueva, deteniéndose en consideraciones especiales sobre los mártires que, por más de dos siglos, venían inclinándose en servicio a la humanidad. Tassiano, en silencio, escuchaba todo, con discreción y respeto, hasta que Marcelino ofreció a los huéspedes la cama limpia y modesta, en la que debían reposar. A la mañana siguiente, se pusieron ambos en camino. Avanzaron esperanzados por la vía ostiense y estaban prestos a entrar en la ciudad, cuando, en las adyacencias de la pirámide de Cestio, Celso vio una multitud de personas agrupadas. Dos pobres mujeres habían sido presas, bajo una enorme algazara popular. Los gritos, a las fieras, a las fieras, partían de la turba amenazadora. El mozo abrazó al padre, con el cuidado de quien se proponía defender un tesoro, y atravesaron la masa. De información en información, llegaron al aventino y tomaron la dirección del templo de Diana, en cuyos alrededores no tuvieron dificultades para localizar el magnífico palacete de Lucila. Tassiano sentía el corazón precipitado, en la atormentada caja del pecho. ¿Cómo sería recibido? ¿Se apiadaría la hija del infortunio en que el destino lo arrojó? Relacionó a algunos pormenores de la aristocrática vivienda de Beturio, donde pasó la juventud, y Celso le confirmaba las reminiscencias, entre curioso y preocupado. Atendidos en el portón de acceso por uno de los esclavos que se encargaban de la jardinería, fueron por el encaminados al atrio. El viudo de Elena indagó acerca de servidores que allí conociera, en otro tiempo, mas los viejos lazos afectivos habían desaparecido. Solicitó la presencia de la señora, pero, pasados algunos instantes de espera, un mayordomo irreprensible vino a avisarle que Lucila estaba ocupada, en el ensayo de bailes importantes y que, por eso mismo, no recibía visitas. Tassiano, sin embargo, insistió. Se refirió a su condición de padre y pronunció nombres de familia que obligaron al interlocutor a reconsiderar la recepción desatendida. El siervo volvió a la intimidad doméstica y, transcurrido algunos minutos, Lucila apareció en compañía del tribuno Cayo Perciliano, algo pálida, pero con indisfrazable expresión de ironía e indiferencia marcándosele en el rostro castigado de cosméticos. Celso observó el sarcasmo y tuvo miedo. Aquella no podría ser la mujer que buscaban. Lucila era el retrato de la crueldad femenina, enmarcado en la imprudencia. Ella miró al ciego, comprimiendo los músculos de la cara, enlazó al amante en un gesto felino y habló, burlona. ¿Con qué soy buscada por ilustres parientes? Solamente al oírla percibió el genitor cuán modificada debería encontrarse para dirigirle la palabra con tanta malicia en la voz. Aún así, en un sacrificado esfuerzo para identificarse, rogó, conmovedoramente. Hija mía. Hija mía. Soy yo, tu padre. Estoy ciego. Recurro a tu protección como un náufrago. Ella, todavía, no notó el dolor que envolvían aquellas frases suplicantes. Lanzó una fría carcajada y dijo al compañero. Callo, si yo no supiese que mi padre está muerto, naturalmente me engañaría. No, Lucila. No morí. No me desconozcas. Gritó el genitor, angustiado, ahora estoy solo. No me abandones. Ayúdame por la memoria de Blandina, que también ya partió. Vine de León para buscarte. He sufrido bastante. Acógeme por piedad. Por amor a los dioses, por devoción a Cibeles que siempre patrocinó nuestra casa. La viuda de Galva no se engañó. Con increíble dureza de corazón, habló al tribuno intrigado. Este viejo debe ser algún loco de la tierra en que nací. Blandina era realmente mi hermana, que descansó bajo el amparo de los inmortales, según noticias que recibimos hace días. Y, con significativo tono, prosiguió. Mi padre murió en Bahías, justamente cuando tuve la infelicidad de perder a mi madre. El ciego, entre tanto, se arrodilló y suplicó. Hija, huye a la injusticia y a la maldad. En nombre de nuestros antepasados, despierta la conciencia. No permitas que el dinero y los placeres te anestesien los sentimientos. Exasperada, Lucila le cortó la palabra, gritando a un esclavo que se hallaba próximo. Crotón. Date prisa. Trae el perro guardián. Expulsa de aquí a estos ladrones galeses. Inmediatamente, un salvaje Martín apareció feroz. Se precipitó rápido sobre Quinto Celso que abrazaba a Taciano, buscando preservarlo, pero, cuando una pequeña herida surgió, sangrando en el brazo del rapaz, Perciliano, incomodado, interfirió recogiendo a la fiera. Mirando a los visitantes que se retiraban, cabizbajos, el mozo cuchicheo a los oídos de la amante. Querida, no transformemos esto en un tribunal. Procedamos con sabiduría. Esta bella vivienda no es para los desagradables misterios de la justicia. Tranquilízate. Si estos vagabundos conocen a tu familia, pueden realmente amenazarnos la aventura. Serán corregidos a tiempo. Y, despidiéndose, acrecentó. Serán presos. El anfiteatro, en las grandes fiestas, es nuestra máquina de limpieza. Lucila sonrió con la expresión de una gata reconocida y Cayo pasó a acompañarlos. Taciano, sorprendido e indignado, no tuvo lágrimas para llorar. El deseo inútil de venganza le obcecaba el pensamiento. El amor que aún consagraba a la primogénita se transformó de repente, en odio feroz. Si pudiese pensaba, mataría a la propia hija, creyendo que ese era el único recurso para quien como él había ayudado a generar un monstruo. Celso, sin embargo, abrazándole la cabeza mientras caminaban, lo inducía a la calma y al perdón. Volverían a casa de Marcelino. Comenzarían la lucha de otro modo. Escuchándolo, el desventurado Patricio poco a poco sosegó la propia mente y recordó el día en que él mismo mandó soltar un perro bravío sobre el propio padre que lo visitaba cariñosamente. En la acústica de la memoria, escuchó de nuevo, los gritos de Silvano, pidiendo socorro y, en la tela íntima, como si las retinas ahora funcionasen para dentro, volvió a ver la fisonomía angustiada de Quinto Barro implorándole, en vano, entendimiento y misericordia. El retorno al pretérito le dolía al corazón. Enojado, registraba las palabras de Celso que le impelían a la bondad y al olvido del mal y, admitiendo estar bajo el guante de la justicia celeste, por fin desahogó en lágrimas la opresión del alma. El recuerdo del pasado le alteró, sin embargo, lo íntimo. Algo le renovó el campo mental. Con sorpresa para sí mismo, pasó del odio a la conmiseración. Reconoció que Lucila, tanto como él mismo en la juventud, traía el sentimiento intoxicado de negras ilusiones. Pobre hija. Reflexionaba amargado quien le servirá de instrumento para el dolor necesario del futuro. Descendían los dos, abrazados y tristes, vigilados por la astucia de Perciliano, pero cuando se mostraron suficientemente distantes de la principesca residencia, el tribuno, invocando el auxilio de pretorianos en la vía pública, los denunció como cristianos rebeldes y contumaces ladrones, asegurando que le habían asaltado el domicilio. Cogidos de sorpresa, Tassiano y el joven fueron detenidos sin consideración. Intentando restablecer la verdad, el ciego levantó dignamente la cabeza y clamó. —¡Guardas, rápido! Yo soy un ciudadano romano. Uno de los asalariados de Cayo irrumpió en carcajadas y observó. —¡Qué valioso payaso para el teatro! Representaría admirablemente el papel de algún patricio degradado. No valieron frases fuertes del irreconocible yerno de Beturio. En breves instantes, la multitud burlona y perezosa los envolvió. Ironías e improperios fueron vociferados a montones. Humillados y mudos, Tassiano y Celso, con el cuerpo fatigado y dolorido, fueron encerrados en viejos subterráneos del esquilino, que estaban repletos de esclavos cristianos y mendigos infelices, considerados como transfugas sociales. Para Tassiano, que tenía los ojos apagados en nocturna sombra, los cuadros exteriores no se mostraban fundamentalmente transformados, pero Celso, aunque firme en la fe, vio asombrado, toda la angustia de aquellos corazones relegados al laberinto de las cárceles, evaluando la extensión de sus padecimientos. Aquí y allí, viejos acostados gemían dolorosamente, hombres escuálidos se apoyaban en las paredes ennegrecidas cubriendo el rostro con las manos, mujeres andrajosas abrazaban criaturas semimuertas. Todavía, por encima de los gemidos unidos al olor fétido, cánticos en voz baja se elevaban armoniosos. Los cristianos agradecían a Dios la gracia del dolor y de la flagelación, regocijándose con la palma del sufrimiento. Celso encontró suave encanto en aquellos himnos, y Tassiano, entre la rebeldía y el tormento moral, se preguntaba a sí mismo de qué milagroso poder estaría revestido el profeta Galileo para sustentar, por encima del tiempo, la fidelidad de millares de criaturas que sabían alabarlo, en pleno infortunio, con absoluto olvido de la miseria, de la aflicción y de la muerte. Dos guardas corpulentos, provistos de faroles y varas con puntas de hierro, conduciéndolos a un cubículo, conversaban animados. Felizmente todos los prisioneros serán liquidados. Mañana informaba uno de ellos, la fiebre maligna reapareció. Hoy tuvimos treinta muertos. Ya lo sé respondió el otro Los sepultureros están alarmados. Y, sarcástico, acentuó. Admito que las propias fieras rechazaran tanta pestilencia. Las autoridades están actuando con sabiduría. Dijo el interlocutor, el espectáculo, como sabes, contará con algunos animales africanos, entre tanto, para que el pueblo no se impresione con los enfermos, tenemos postes y cruces, en donde los enfermos sean aprovechados con antorchas vivas. Taziano desesperado, intentó aún la última reacción. Soldados clamó, dignado, no existen, acaso, jueces en Roma. Es posible prender a los ciudadanos sin motivo justo y condenarles sin juicio. Uno de los soldados inmediatamente le respondió a la pregunta con un violento empujón, encerrándolos por fin, en una estrecha y húmeda celda. Quinto Celso, auxiliado por los mortecinos rayos de la luz que de las galerías apartadas llegaba hasta ellos, encontró algunos trapos que se amontonaban en el suelo, a los pies de la cama, y rogó al padre adoptivo que descansase un poco. En unos instantes, un carcelero de fisonomía salvaje vino a traer la ración del día, algunos pedazos de pan negro y agua sucia que el rapaz, sediento, bebió a sorbos largos. Conversaron ambos, largamente, refiriéndose el joven a los imperativos de la conformidad y de la impaciencia, que el ciego escuchaba, constreñido, como si debiera sorberla y él de la más descarada injusticia, sin derecho a la mínima reacción. Mucho más tarde, cuando creyeron que había llegado la noche, durmieron enlazados uno al otro, tocados de inquietantes perspectivas. En el día inmediato, sin embargo, Celso amaneció febril. Acusaba dolores en todo el cuerpo, tenía sed y cansancio. Taziano, afligido, llamó al carcelero, suplicándole medicación adecuada, pero no obtuvo sino agua lodosa que el mozo tragaba con deseo. El hijo de barro, de alma ansiosa, paseó el pensamiento por los tiempos pasados, recordando la casa harta y los días venturosos, reflexionando, entre tanto, con más intensidad, en las duras pruebas que le habían castigado los padres queridos. ¿Cómo pudo el genitor sobrevivir, por tantos años, las tempestades morales que le desmoronaron sobre el destino? Experimentó un inmenso remordimiento por los días que perdiera, entronizando a sí mismo en el mentiroso altar de la vanidad. ¿Cómo pudo creerse superior a los otros hombres? Ponderó el martirio de cuantos como él mismo estarían recluidos en aquellos subterráneos infectados, golpeados por la persecución que no merecían. Aunque no le fuese posible aceptar el cristianismo, porque no se decidía a penetrar el desventurado campo de la miseria de su tiempo. ¿Cuántos esclavos había visto, amargados en pavorosas aflicciones, junto a los hijitos enfermos o casi muertos? ¿Cuántas veces profirió órdenes inicuas, tiranizando a enfermos, en el servicio rural? Tuvo la impresión de que viejos servidores se levantaban, en su propia mente, y se reían ahora de su dolor. La respiración sofocante de Celso lo apenaba. ¿Por qué la fiebre le esquivaba su cuerpo, prefiriendo al hijo de su corazón? ¿Por qué no nació él, Taciano, entre esclavos misérrimos? La servidumbre hubiera sido un bálsamo. Entonces, se hallaría eximido de los terroríficos recuerdos que le infernaban la conciencia. Con las lágrimas que le saltaban de los ojos, acariciaba a Celso, consolándolo. Pasaron algunas horas, marcando expectación y tortura, cuando todos los reclusos recibieron orden de trasladarse. Abiertas las verjas, salieron, grupo a grupo, bajo los gritos de los guardas que les escupían maldiciones e insultos. Los más fuertes venían maniatados con grandes heridas en las muñecas, la mayor parte de ellos estaba formada por enfermos cansados, de mujeres desnutridas, de criaturas esqueléticas y viejos trémulos. Aún así, todos los prisioneros sonreían contentos. Es que volvían al sol y al aire puro de la naturaleza. El viento fresco en la vía pública los reanimaba. Celso sintió prodigiosamente reavivadas las energías. Recobró el buen ánimo y guiaba al padre con la ternura de siempre. Contagiado por la sublime esperanza que transparencia del rostro de todos los compañeros, reveló al ciego la irradiante y general alegría. Nadie ignoraba el destino próximo. Sabían que, a semejanza de un rebaño encaminado al abatimiento, no les cabía guardar sino el extremo sacrificio en el matadero. Pero, revelando la certeza en una vida más alta, los cristianos avanzaban con la cabeza erguida y serena, con la humildad y el perdón estampándoseles en el semblante, pareciendo extraños a las frases escarnecedoras de los soldados, verdaderos matarifes empedernidos en el oficio de la muerte. Después de la marcha forzada, avanzaron para el anfiteatro, donde un inmundo recinto los aguardaba para el espectáculo nocturno. Celso, deslumbrado, contempló el anfiteatro flaviano, que se erguía imponente, después de una valiosa restauración mandada a efectuar por Alexandre Severo. La fachada, dividida en cuatro pisos, se adornaba en los tres primeros con medias columnas dóricas, jónicas y corintias, entre las cuales se abría arcos, que en los dos pisos del medio alojaban primorosas estatuas. Todo prestaba una austera grandeza a aquel monumento arquitectónico. Carros suntuosos, literas, cuadrigas y vigas rodeaban el edificio. Quien observase, desprevenidamente, semejante coloso que podría inmortalizar la gloria de una raza, no sospecharía que allí, un gran pueblo no sabía sino cultivar la ociosidad y la orgía, la brutalidad y la muerte. Un tribuno de fisonomía execrable leyó algunas ordenes a los sentenciados del día, mientras pretorianos de corazón endurecido amenazaban a los viejecitos cuyo paso se hacía más lento en dirección a la cárcel. Los seguidores del Evangelio, con todo, parecían extremadamente distantes del cuadro que inspiraba rebeldía y sufrimiento. Hombres andrajosos se abrazaban felices y mujeres de facciones macilentas besaban a los hijos con el entusiasmo de quien se preparaba para el encuentro con la felicidad perfecta. No habían podido cantar en el trayecto entre la mazmorra y el anfiteatro, pero así que se vieron unidos en una celda enorme, de la cual debían marchar hacia la muerte, entonaron jousanas a Cristo, con el júbilo de criaturas elegidas para el esplendor del triunfo supremo, en el que irían a recibir la corona de la inmortalidad. De otras prisiones llegaron nuevos contingentes. Y de entre los recién llegados, celos, feliz, descubrió Erato Marcelino. El amigo de Enio fue detenido, en la noche de la víspera, cuando escuchaba el Evangelio en el cementerio de Calisto. El reencuentro era una bendición. Hasta incluso Taciano, que se mantenía circunspecto y angustiado, experimentó un súbito confort. El anciano de la vía Ostien se narraba, con la felicidad sonriéndole en los ojos, como fue recogido en la mazmorra, y reafirmaba su reconocimiento al cielo por la gracia de serle permitido recibir la victoria espiritual a través del martirio. Ante la curiosidad alegre de todos los que lo rodeaban, exhibió un pequeño fragmento de un rollo machado y leyó las bellas palabras de la primera misiva del apóstol Pablo a los tesalonicenses. «¡Regocijaos siempre! Bienhumorado, informó, contento. Hermanos, de mi existencia de casi 80 años, este trozo de las sagradas escrituras es todo lo que me resta». Y acentuó. «¡Alegremosnos! Quien vive en el Evangelio encuentra la divina alegría. De los millones de llamados en este siglo, nosotros fuimos de los escogidos. Alabemos la gloria de morir a la manera del óleo que se quema en la mecha para que la luz resplandezca. Los árboles más nobles son reservados para la formación del pomar, el mármol más puro es destinado por el artista a la obra prima. En un arrobo del alma, observó. Los granos más sanos de la fe viva se transforman, en los dientes de las fieras, en blanca harina para que no falte el pan de la gracia en la mesa de las criaturas. Crezca en nosotros la esperanza, pues está escrito, «Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Aquellas anotaciones provocaron una radiante floración de felicidad en todos los semblantes. La asamblea andrajosa y estática parecía tomada de infinita aventura. Erato, levantando el ánimo de Celso con sus palabras de coraje, erguía la voz, asociándose a los cánticos de regocijo. Taciano, silencioso, preguntaba a sí mismo, por qué motivo fue traído al testimonio de los cristianos, cuando en verdad, nunca aceptara sus compromisos. ¡Qué irresistible destino le arrebataba, así, para aquel Cristo del que siempre huyó, deliberadamente! ¿Por qué se enredó con los Galileíos de tal suerte que no le quedaba otra alternativa sino la de comulgar con ellos en el sacrificio? ¿Por qué decisión de los inmortales se encariñó tanto a Quinto Celso que, en el fondo, era un rapaz de origen anónimo, pasando a amarlo y a quererlo, como si fuera el hijo de su corazón? Concentrado, reconstituía el pretérito, indagando, indagando. No disponía, entre tanto, de mucho tiempo para el soliloquio mental. Allá afuera se aglomeraba la multitud. La noche se aproximaba, fría y sin nubes. Comenzara el vocerío en la plaza del monumental edificio, retumbando en los alrededores. A la medida que se adensaban las sombras, crecía rumoroso, el movimiento popular. Se elevó, gradualmente, el griterío de la masa que, mezclándose con la música de aludes, timbales y panderetas, parecía ensordecer. Los prisioneros, sin embargo, que solamente deberían comparecer en la arena, al final del espectáculo, oraban y cantaban, cuando alguno de ellos, más esclarecido, no ocupaban la atención de los oyentes con exhortaciones conmovedoras y enfáticas, recordando la gloria de Jesús crucificado y el ejemplo de los mártires en la fe. Después de variados juegos, en que muchos luchadores perdieron la vida, y enseguida a las danzas exóticas, el escenario se modificó. Postes y cruces, revestidos de sustancias resinosas, fueron levantados ante casi cien mil espectadores delirantes. Los cristianos enfermos fueron separados de aquellos que debería tomar parte en la exhibición con movimientos libres y, de entre ellos, Quinto Celso, por su aspecto enfermizo, fue violentamente arrancado de las manos paternas. Con ojos confiados, el mozo pidió a Erato que guíase a Taciano hasta el poste donde él se encontrase y, mientras dos ríos de lágrimas se deslizaban por el rostro del hijo de barro, a éste recomendó el joven, intrépido. —¡Coraje, Padre mío! Estaremos juntos. La muerte no existe y Jesús reina para siempre. Después de pesados minutos de expectación, los presos fueron traídos rumbo a la arena festiva, pero, como si un extraño poder celeste les vibrase en las cuerdas del alma, alababan al Señor que los esperaba en el cielo. Hombres de rostro áspero, y viejos tambaleantes, lisiados y mendigos, ancianas aureoladas de nieve y mujeres en quien la maternidad se revelaba exuberante, jóvenes y niños de semblante risueño cantaban felices, firmemente esperanzados en el sermón de las Bienaventuranzas. Apoyado en los hombros frágiles de Erato, Taciano registraba en sí mismo una inesperada y sublime renovación. Aquellas almas dilaceradas por la injusticia del mundo realmente no adoraban a dioses de piedra. Para inspirar semejante epopeya de amor y renuncia, esperanza y felicidad, ante la muerte, Jesús debería ser el enviado celeste, para reinar soberanamente en los corazones. El alma se le sumergía en misteriosa alegría. Sí, finalmente reconoció, en aquellos instantes supremos que, semejante a prolongado y tremendo temporal, el tiempo pasó por él, destruyendo los ídolos mentirosos del orgullo y de la vanidad, de la ignorancia y de la ilusión. El fuerte viento del sufrimiento le dejó las manos vacías. Perdió todo. Estaba solo. Mas, en aquellos breves momentos, encontró la única realidad digna de ser vivida Cristo, como el ideal de humanidad superior que le cabía ir al encuentro y alcanzar. Se acordó de Blandina, de Basilio y de Libia, teniendo la impresión de que los tres se hallaban allí, y, extendiéndole los brazos con sonrisas de luz. Recordó a Quinto Barro, con indecible cariño. Reencontraría al genitor, más allá de la muerte. Nunca experimentó tamaña nostalgia de su padre como en aquel minuto rápido. Daría todo para volver a verlo y para afirmarle la ternura que, por aquellos instantes de la muerte, la vida, efectivamente, no le fuera vana. Lloraba así. Mientras tanto, por primera vez, lloraba de comprensión y reconocimiento, emotividad y alegría. Recordó a cuántos le habían herido el corazón, en el curso de la existencia y, como si estuviese reconciliándose consigo mismo, a todos envió pensamientos de jubilosa paz. Los estrechos pasos de aquella redentora caminata de algunos metros habían, sin embargo, terminado. Amparándose en Marcelino, escuchó los gritos salvajes de los espectadores, que se apiñaban en las bancadas del podio, en las galerías, y en los descansillos de las escaleras. Millares y millares de voces animalescas reclamaban, a coro. A las fieras. A las fieras. Con todo, íntimamente renovado, Taziano sonreía. Después de una ligera búsqueda, Erato encontró el poste en que Celso fue atado para el sacrificio y cumplió lo que prometió, reaproximando a Padre e Hijo para el instante supremo. Hijo mío. Mi hijo. Sollozaba Taziano feliz, tanteando el cuerpo de Celso, cuyas manos de carne no podrían acariciarlo más, yo sentí el poder de Cristo en mí. Ahora, yo también soy cristiano. Gozando de satisfacción íntima, por haber alcanzado la realización del mayor y del más bello sueño de su vida, Celso gritó. ¡Lores sean entonados a Dios, mi Padre! ¡Viva Jesús! En ese mismo instante, soldados ebrios encendieron el fuego de los leños, que se inflamaron fácilmente. Gemidos, llamadas discretas, rogativas de socorro y oraciones que partían desde varios puntos, se hicieron oír por entre las llamas crecientes que, al crepitar de la madera, se desdoblaban en el aire, semejantes a serpientes inquietas, proclamando la victoria de la iniquidad, mientras leones, panteras y toros bravos penetraban en la espaciosa arena, incentivando el furor de la turba, sedienta de sensaciones y de sangre. Arrodillándose delante de Quinto Celso que lo contemplaba, embebecidamente, el ciego comprendió que el fin había llegado y rogó. ¡Hijo mío, enséñame a orar! Las llamas, sin embargo, llegaban al cuerpo del rapaz, contorsionándolo. Celso, con todo, reprimiendo el propio sufrimiento, habló, calmo, lleno de paz. Padre mío, hagamos la oración de Jesús, que Blandina pronunció. Padre nuestro que estás en los cielos, oremos en voz alta. Las fieras hambrientas mordían cuerpos y extraían vísceras humanas, aquí y allí, pero como si viviese ahora tan solo para la fe que lo iluminaba en la última hora, Taciano, arrodillado, repetía la conmovedora oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre. Así sea. El romano convertido no oyó más la voz del hijo. La cabeza de Celso se inclinó hacia delante, desgobernada. Taciano iba a levantar la voz, cuando unas patas irresistibles lo arrojaron al suelo de la arena. Se le turbó el cerebro, pero, enseguida al choque rápido, como si Cristo le enviase una milagrosa claridad a las pupilas muertas, recuperó la visión y se vio al lado de su propio cuerpo, que yacía inmóvil en una poza de arena sanguinolenta. Buscó a Quinto Celso, más, divina felicidad. Vio que del poste de martirio emergía, no el hijo adoptivo, sino su propio padre, Quinto Barro, que le extendía los brazos, murmurando. Taciano, hijo mío, ahora podremos trabajar, en lo or de Jesús, para siempre. Deslumbrado, reparó que las almas de los héroes abandonaban el despojos, envueltas en túnicas de luz por entidades que más se asemejaban a hermosos arcángeles aéreos. Besó las manos paternas como alguien que saciaba nostalgias terriblemente sufridas e intentaba decir algo, cuando vio a Blandina, a Basilio, a Livia y a Rufo, cantando de alegría en el grupo de espíritus venturosos que formaban Corvino, Lucano, Hortensia, Silvano y otros paladinos de la fe, todos le dirigieron sonrisas de confianza y de amor. Por encima del cuerpo negro del anfiteatro, desafiando las tinieblas, centenas de almas radiantes portaban un lirial estandarte, donde brillaba la salutación enternecedora y sublime. Ave, Cristo. Los que van a vivir para siempre te glorifican y saludan. Un deslumbrante camino se abría en los cielos. Embriagado de júbilo, Quinto Barro atrajo al hijo contra el pecho y, rodeado por la gran asamblea de los amigos, avanzó para lo alto, como un luchador victorioso que consiguiera sustraer al pantano de la sombra un diamante castigado por los cinceles de la vida para hacerlo brillar a plena luz. Acá abajo, la crueldad gritaba, en regocijo. La chusma deliraba en la contemplación de los cuerpos incendiados, en el siniestro banquete de carnicería y muerte, pero, a lo lejos, en el firmamento ilimitado, cuya paz retrataba el amor inalterable de Dios, las estrellas fulguraban, apuntando a los hombres de buena voluntad un glorioso porvenir.